Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, el salvador del mundo del cómic cotidiano, capítulo 110, los héroes que murieron instantáneamente y la organización de la extraña misión, el oponente es muy rápido, así que ten cuidado. Los héroes miraron a su alrededor con vigilancia. No sabían que guardaba Spider-Man. Después de todo, los monstruos y los héroes son siempre enemigos mortales. Desde su perspectiva, los dos héroes que fueron enviados a volar por Spider-Man estaban en una vida, situación de muerte o muerte, estado desconocido, pero no sabían que simplemente se desmayaron. Detrás. Un héroe gritó un recordatorio, y todos inmediatamente se dieron la vuelta y, efectivamente, vieron a la araña atacando por un lado y por detrás. Frente a los héroes que lo bloqueaban frente a él, Spider-Man apretó su arma y saltó hacia adelante. Mata a todos los que están alrededor de Ojo. La fuerza abrumadora envió a los héroes a volar en todas direcciones, Spider-Man no tenía intención de detenerse y siguió agitando la hoz en su mano. Cuando llegaron por primera vez, había 11 o 12 personas en este heroico equipo, más de la mitad de los cuales eran héroes de nivel B. En ese momento, después de varias rondas de ataques de Spiders y, los únicos héroes que aún quedaban en pie eran Snakefist y dos héroes de nivel C a su lado. Click click. Las ocho patas de araña se movían lentamente. Mirando a Spider-Man que comenzó a caminar hacia él y los demás después de acabar con los héroes, Snakefist Snake parecía nervioso y cubierto de sudor frío. Nivel fantasma, con tanta fuerza, definitivamente es un bicho raro por encima del nivel fantasma. ¿Por qué aparecería un bicho raro tan poderoso en un desierto tan remoto? Snakefist Snake estaba lleno de dudas en este momento. Al poder eliminar fácilmente a la mayor parte de un equipo compuesto por héroes de nivel B, este nivel de fuerza es sin duda el de un monstruo de nivel fantasma, y un monstruo de nivel fantasma representa el poder destructivo para detener una pequeña ciudad en poco tiempo. Cada monstruo de nivel fantasma requiere que se envíen al menos varios héroes de nivel A o incluso héroes de nivel C para resolverlo. Para Snakefist Snake era difícil juzgar a qué nivel pertenecía la araña frente a él, pero lo que era seguro era que él solo no podía ser el oponente en la situación actual. El problema es que con la velocidad que el oponente ha mostrado antes, aunque quiera escapar, sin duda no podrá escapar frente al oponente, la única solución por ahora es tener una colisión frontal para tener una posibilidad de supervivencia. En ese caso, al darse cuenta de la situación actual, Snakefist Snake apretó los dientes, adoptó una postura y saltó hacia la araña frente a él. Su mano derecha pasó por alto el arma del oponente como una serpiente espiritual y se dirigió directamente a la puerta principal para atacar. Aunque Snakefist Snake parece delgado, como héroe de nivel A, incluso en el nivel inferior, con sus flexibles artes marciales Snakefist y su condición física, puede romper rocas de un solo golpe. Si una persona común fuera golpeada, probablemente resultaría gravemente herida y esperaría la muerte, pero Spider solo agitó el arma y se sacudió el ataque de Snakefist. Al mismo tiempo, la araña en la parte inferior del cuerpo levantó sus dos extremidades anteriores y golpeó. El oponente duró punto pecho. Soplo. El poderoso golpe instantáneamente hizo que los ojos de Snakefist Snake se pusieran en blanco, sus globos oculares se hincharon y voló hacia atrás, rompiendo varios troncos de árboles seguidos y finalmente cayó al suelo. Por un momento, Snakefist Snake solo sintió que sus ojos estaban negros, y su espíritu estuvo brevemente despierto por un momento bajo la carga de un dolor severo, pero luego fue privado gradualmente de él. Hubo dos sonidos más de caída al suelo, y los dos héroes de nivel C que estaban parados junto a Snakefist Snake también fueron fácilmente eliminados por Spider. Mirando a su alrededor, no había ningún héroe todavía en la escena. Sentía una opresión en el pecho y le resultaba muy difícil respirar. Serpiente quería simplemente tumbarse en el suelo y fingir estar muerta, pero al segundo siguiente, se escuchó otro sonido de pasos. A diferencia del sonido anterior de la araña caminando, a juzgar por el sonido y la frecuencia, Snakefist Snake podría decir que la persona que viene debería ser una persona común, pero ¿por qué aparecería aquí una persona común? Pensando en esto, Snakefist Snake levantó la cabeza con todas sus fuerzas, abrió los ojos y miró en la dirección del sonido. Vi que el bicho raro que los derrotó fácilmente antes estaba parado junto a un niño que no parecía muy grande, la expresión de la otra persona parecía relajada y obviamente no era un rehén. ¿Pero por qué los bichos raros se quedan con los humanos? ¿Por qué ese bicho raro no le haría daño? Con muchas preguntas, la conciencia de Snakefist Snake se fue gradualmente y finalmente perdió el conocimiento por completo. Funcionando bien. De pie frente a Spider-C, Takahashi Yu dijo con satisfacción. Evidentemente, la fuerza de Spider-Man tras la evolución no le decepcionó. Según la estimación de Takahashi Yu, la fuerza de Spider-Man en este momento en el mundo de One Punch Man está probablemente entre el nivel de fantasma y el nivel de dragón, casi con la fuerza del nivel de dragón. Por supuesto, esto se refiere a la araña que ha perdido sus habilidades. Si está en el trabajo original, la fuerza de la araña evolucionada es al menos tan fuerte como la de un dragón. Actualmente no hay más de una persona en el mundo que pueda rivalizar. Araña. Aparte de cualquier otra cosa, con habilidades como el talento espacial y el ataque corrosivo, incluso Tatsumaki, el héroe de clase S que ocupa el segundo lugar, no puede garantizar una victoria segura contra Spider-Man. Y los únicos que pueden derrotar a Tatsumaki uno a uno son los pocos monstruos de nivel dios asesinados por Saitama en la obra original. O debería decirse que es un pseudo-dios. Después de todo, el estándar para un monstruo de nivel dios es poder destruir la tierra y causar desastres que conduzcan a la extinción de la humanidad. Con la existencia de Saitama, me temo que ningún monstruo en el mundo de One Punch Man puede extinguir a la humanidad. Es una pena que Spider-Sea, cuyas habilidades han desaparecido, obviamente no tenga tanta fuerza. Solo nos queda encontrar oportunidades en el futuro para deificar a Spider-Man y ver si podemos recuperar el control de él. Está bien, deberíamos regresar. Esta vez, Takashi Yu vino al mundo de One Punch Man no solo para ayudar a Spider-Man a evolucionar, sino que también tenía otros arreglos. No ha olvidado que todavía quedan muchas tareas liberadas por el sistema en el mundo de One Punch Man que no se han completado, como tareas como convertirse en monstruo. Hay muchos puntos otorgados por estas tareas. Obviamente es imposible que una persona las complete todas en este mundo con solo dos rituales. Por esta razón, Takashi Yu movilizó especialmente a varios ayudantes para organizarlas mientras Spider-Man acababa de resolverlas. Un grupo de héroes. Después de escuchar las palabras de Takashi Yu, Spider-Sea sintió y se paró junto a Takashi Yu en silencio sin hacer ninguna pregunta. Junto con una luz blanca, Takashi Yu y Spider-Sea abandonaron este mundo. No mucho después de que los dos se fueron, dos figuras salieron lentamente del bosque a un lado. A continuación, nuestra tarea es cazar a estos héroes. Una de las figuras altas miró a los héroes que yacían en el suelo frente a él y habló con voz profunda. Fue Ainzou Algon quien fue enviado por Takashi a desde el mundo para ofrecer bendiciones al hermoso mundo. En ese momento, Ainzou Algon ya no llevaba una armadura pesada, sino que fue reemplazado por una túnica grande. En este mundo, no es necesario ocultar tu identidad. Con tantos héroes desaparecidos aquí, la gente en este mundo pronto se dará cuenta de que algo anda mal y pronto se enviará nuevo personal aquí. De pie junto a Ainzou Algon, la chica de pelo blanco que llevaba un vestido negro y rojo con líneas sangrientas extendiéndose por su cuerpo se giró para mirar a su compañero a su lado. ¿Quieres esperar? Ainzou Algon, mas Matous Sakura fusionada con el santo grial negro, esta es la preparación de Takashi Yu para el mundo de One Punch Man esta vez. Capítulo 111 Solicitud de ayuda de la rama de la asociación, héroe clase S emboscado. Ciudad Z, sucursal de la asociación de héroes. Informe, el equipo compuesto por Snaque Fizz, Snaque y otros héroes ha estado fuera de contacto durante más de 15 minutos. No se puede descartar la posibilidad de un accidente. ¿Necesitamos enviar ayuda? En la sala de guerra, varios miembros del personal preguntaron al responsable de la sucursal de la asociación cercana. Al escuchar las preguntas del personal al costado, el responsable de la asociación miró la pantalla grande frente a él con dolor de cabeza. Después de recibir informes de Ciudadanos sobre la presencia de personas extrañas en los suburbios de la Ciudad Z, la asociación de héroes de la Ciudad Z no se atrevió a descuidar e inmediatamente organizó un grupo de héroes de nivel C y B para ir a comprobarlo. Por si acaso, también enviaron como líderes héroes de nivel A inesperadamente, todavía hubo un accidente. No hay duda de que el enemigo que puede hacer que todo un equipo de héroes, incluidos los héroes de nivel A, pierda contacto sin siquiera tener tiempo de informar, es al menos un bicho raro de nivel fantasma. Frente a un enemigo así, solo podemos garantizar que se resolverá enviando múltiples héroes de clase A, o incluso héroes de clase S. El problema es que la Ciudad Z ya está al final de todas las ciudades, y la clase A héroes que se sientan en la sucursal de la asociación de héroes de la Ciudad Z hay muy pocos héroes, y mucho menos los de clase S. ¿Por qué aparecen de repente bichos raros de nivel fantasma en un lugar remoto como las afueras de Ciudad Z? ¿Puedo solicitar apoyo de las filiales de la asociación en otras ciudades? No había otra manera, dado que era difícil resolver el problema solo con la mano de obra de la sucursal de la asociación de la Ciudad Z, el responsable de la asociación finalmente optó por pedir ayuda a otras sucursales. Si pides ayuda de otras sucursales, actualmente estamos cerca de la Ciudad Z a los héroes de nivel a que pueden brindar apoyo incluyen Lightning Max, The Ad Storm, Lemon Dimension C Superman. En cuanto a los héroes de clase S. A. El héroe de clase S, Metal Bat, se encuentra actualmente en Ciudad Z, preparándose para ver un partido de interpretación de piano, y el Best Master también está cerca de Ciudad Z. ¿Qué? ¿En realidad hay dos héroes clase S? Al escuchar las palabras del personal, el jefe de la asociación instantáneamente mostró una expresión de éxtasis en su rostro. Rápido. Envíe una solicitud de ayuda rápidamente. Ya sabes, como la principal fuerza de combate de la asociación de héroes, la mayoría de los héroes de clase S tienen grandes privilegios. A excepción del perro policía que ha estado sentado en Ciudad Po y el prisionero sexy que pasa la mayor parte de su tiempo en prisión, la mayoría de los S, los héroes de clase tienen grandes privilegios. Los superhéroes no tienen una ciudad fija donde radicar, y algunos incluso permanecen esquivos durante todo el año. Incluso el tembloroso Tatsumaki, el segundo héroe de clase S sentado en la sede de la ciudad A, suele ir a otras ciudades a jugar. Por lo tanto, incluso si la sede de la asociación de héroes quiere movilizar a estos héroes de clase S, deben preguntar con anticipación. Si se despliegan temporalmente, solo pueden notificar temporalmente a los héroes de clase S cercanos. La persona a cargo de la sucursal de la asociación obviamente no esperaba encontrarse con un problema en su pie delantero y descubrió que dos héroes clase S estaban en el área de la ciudad Z. Esto no debería ser un problema, ¿verdad? Al ver que su personal había comenzado a contactar a los dos héroes clase S en Ciudad Z, el jefe de la rama de la asociación pensó en su mente. Se envían dos héroes clase S y no es fácil resolver este problema. Ciudad Z, una determinada calle. ¿Pedir ayuda? La ubicación S, se predice que será un desastre a nivel de fantasma. En las afueras de la ciudad Z. Está bien, lo sé. Colgando el comunicador que tenía en la mano, que era pequeño en comparación con su alta estatura, Venerable Vesta abrió el mapa y comprobó la ubicación enviada por la asociación. Mientras tanto, del otro lado. Oye. Faltan solo dos horas para que comience la interpretación de piano de mi hermana. ¿Me estás pidiendo que me vaya a esta hora? Pasa algo. Al escuchar las constantes disculpas del personal de la asociación al otro lado del comunicador, el bate de metal que parecía una mala persona llevando un bate dijo con tristeza. Lo siento mucho, pero la situación es urgente ahora. TSK, lo entiendo. Colgó el teléfono impotente, aunque se alteró el arreglo original, Metal Bat estaba muy molesto, pero finalmente aceptó. Después de todo, excepto unos pocos, la gran mayoría de los héroes de clase S todavía tienen un sentido de responsabilidad como héroes. Aunque el murciélago de metal parece un delincuente, si la situación de emergencia realmente requiere su poder, no importa cuán peligroso sea, él no se negará. Lo que realmente lo hizo infeliz fue que a pesar de que ya habían enviado a un héroe de clase S, la asociación de héroes de la ciudad Z todavía insistía en que fuera con ellos. Si solo te enfrentas a un desastre de nivel fantasma, un héroe de nivel S es más que suficiente. Si tienes que prevenir accidentes, simplemente envía algunos héroes de nivel a más para ayudar. ¿Por qué tienes que enviar dos héroes de nivel S? ¿Héroes de nivel? ¿Es importante que la exhibición de su hermana coincida con un simple desastre a nivel de fantasma? Olvídalo, no está demasiado lejos dependiendo de la ubicación. Tomemos una decisión rápida y salgamos temprano y regresemos temprano. Media hora después, en las afueras de la ciudad Z, los dos héroes de clase S, Vestlor y Metal Bat, se reunieron con éxito. Según la ubicación proporcionada por la asociación, la zona donde se ubica el objetivo debe estar justo enfrente. Basta escuchar hablar la rica voz del venerable esposo. ¿Necesitas que actúe más tarde? Para hacer frente a un desastre de nivel fantasma, un disparo de nivel S es suficiente. No, ataquemos juntos y tomemos una decisión rápida. Dijo el bate de metal con una expresión sombría. Cuando encuentre el objetivo, definitivamente les romperé la cabeza. Aunque no sabía por qué sus compañeros a su alrededor estaban tan enojados, el venerable maestro del chaleco no dijo mucho, abrió un camino frente a él con su fuerte cuerpo y asintió al mismo tiempo, aceptando la propuesta del bate de metal. Sería mejor solucionarlo pronto, no quería perder demasiado tiempo. A medida que los dos héroes clase S avanzaban, algunas figuras tiradas en el suelo pronto aparecieron en su mira. Es el héroe desaparecido mencionado en la información anterior de la asociación. Di un paso adelante para comprobarlo y descubrí que la respiración de estas personas era bastante estable, parecía que acababan de desmayarse debido a algún ataque poderoso y sus vidas no corrían peligro. Al ver esta escena, los dos héroes clase S se dieron un suspiro de alivio. Afortunadamente, el peor de los casos no sucedió. Al mismo tiempo, el venerable bestia el Metal Bat también se pusieron alerta. Dado que todos los héroes desaparecidos están aquí, significa que el objetivo probablemente esté cerca. Cuidadoso. De repente, varios conjuntos mágicos se iluminaron a los pies del venerable chaleco y luego se extendieron repentinamente para cubrirlos a los dos, el venerable chaleco y el murciélago de metal. En un instante, aparecieron varias barreras transparentes a su alrededor, atrapándolos a los dos como cubiertas y, al mismo tiempo, apareció en ellos una fuerte sensación de opresión. Era como si le hubieran puesto un peso sobre el cuerpo, sus movimientos se volvieron lentos y cada movimiento se volvió difícil. Trampa. Tajo dimensional. La espada espacial invisible golpeó desde la distancia, haciendo que los dos se dieran cuenta de la crisis. Al ver esto, venerable best adoptó una postura y se cruzó de brazos. Choque de chaleco. Como héroe de clase S, Best Crash es un movimiento comúnmente utilizado por Best Master. Aunque el principio es muy simple, con la bendición de una fuerza poderosa, una simple colisión puede ser lo suficientemente poderosa como para derribar varios tanques pesados. Sin embargo, el objetivo del venerable Best en este momento no era el ataque entrante, sino las barreras circundantes que los atrapaban. Una cantidad tan pequeña de poder supresor no es suficiente para atrapar a un héroe de clase S. Bajo el impacto del venerable Best, la barrera utilizada para el confinamiento se hizo a nicos. El venerable Best y el murciélago de metal se esquivaron. La hoja invisible del espacio instantáneamente atravesó la posición donde los dos estaban justo ahora, destruyendo todo a lo largo del camino. En dos, los dos se dieron la vuelta y se sorprendieron al descubrir que el espacio en el área golpeada por dimensionales Clash mostraba una postura distorsionada. Si hubiera elegido una confrontación frontal, las consecuencias habrían sido desastrosas. Capítulo 112 Haz cosas de alto perfil y sé una persona discreta. ¿Quién es? Sal de aquí, no te escondas. Miró la posición atacada detrás de él con miedo persistente. Después de darse cuenta de que él y los demás acababan de ser atacados, el murciélago de metal gritó a los alrededores con una mirada enojada. No esperaba poder expulsar al tipo del ataque furtivo de esta manera, pero en el segundo siguiente, se abrió un portal no muy lejos del bate de metal y del hombre con chaleco. Al poder escapar del ataque en este momento, reconozco temporalmente tu fuerza. Siguiendo una voz profunda, dos figuras salieron del portal. Ainz o algo un vestía una túnica grande y sostenía un bastón, y Matou Sakura vestía un vestido negro y rojo, y su piel expuesta estaba cubierta con líneas de color rojo oscuro. Tsk, deja de fingir, ¿Quiénes son ustedes dos y cuál es su propósito? Al mirar a los dos tipos que aparecieron frente a él, el bate de metal escupió con fuerza, pero se volvió extremadamente vigilante en su corazón. En este momento, ya era demasiado tarde para pensar por qué, según la información de la asociación, lo que apareció aquí debería ser un monstruo araña, pero lo que apareció frente a él fue un gran esqueleto que llevaba una capa y otro que se veía bien, pero estaba cubierto de cosas extrañas a primera vista. La chica de pelo blanco con mechas color sangre ya no es algo bueno. Recordando que cuando fue atacado, no debería haber nadie cerca, si alguien se escondía en la oscuridad, sería imposible no darse cuenta con la vigilancia de un héroe clase S. En otras palabras, el enemigo debería haberlos atacado desde lejos. Piensa de nuevo en el portal que se abrió cuando los dos chicos aparecieron por primera vez frente a ti. La capacidad de viajar largas distancias. Los dos héroes clase S, que no conocían las habilidades de Ainzou Algon, adivinaron en sus corazones. Mi nombre es Ainzou Algon, y ella es mi compañera Sakura Matou. Ainzou Algon, que estaba parado frente a dos héroes clase S, habló lentamente. Sabía que después de ver el ataque anterior y la forma en que él y Matou Sakura aparecieron, las dos personas frente a él se habían dado cuenta de que el enemigo esta vez no era simple, por lo que comenzaron a usar palabras para obtener información, o para hacerla revelar. Defectos. Sin embargo, a Ainzou Algon no le importaba seguir lo que decía la otra parte, después de todo, revelar el propósito a la gente de este mundo era uno de los planes originales. El propósito de mi espera es muy simple, es destruir la asociación de héroes. Destruir la asociación de héroes. Al escuchar las palabras de Ainzou Algon, tanto el bate de metal como el maestro revestido quedaron atónitos. Después de todo, aunque hay muchos bichos raros en este mundo, casi no hay bichos raros que se atrevan a provocar a la asociación de héroes, o incluso amenazar directamente con destruir la asociación de héroes frente a los héroes de clase S. Después de todo, aunque los bichos raros son fuertes, el poder de la asociación de héroes ha estado profundamente arraigado en los corazones de la gente. Si la asociación de héroes no fuera fuerte, no sería posible matar a tantos bichos raros poderosos que intentan destruir el ciudad. Este bicho raro que se hace llamar Ainzou Algon en realidad dijo que quería destruir la asociación de héroes. ¿Desprecian demasiado a estos héroes de clase S? Así es, derrota a todos los héroes y luego destruye la asociación de héroes. Dijo Ainzou Algon con calma. Las acciones actuales no eran su intención original, sino un plan organizado por Takahashi Yu, y los clones solo eran responsables de ejecutarlo. De todos modos, de acuerdo con el contenido de la misión, si quieres completar la misión del monstruo, debes repasar a todos los héroes de la asociación de héroes. Para entonces, la naturaleza puede no ser mucho mejor que destruir la asociación de héroes. En este caso, es mejor simplemente expresar el propósito con más seriedad, para que la asociación de héroes le preste más atención después de conocerlo y envíe más héroes para dar experiencia. De lo contrario, si a los clones se les permitiera completar la misión por sí solos, clones como Ainz probablemente se esconderían directamente, atacarían silenciosamente a los héroes solitarios y completarían lentamente la misión. Aunque este método es estable, la eficiencia es demasiado lenta, de todos modos, el clon puede resucitar después de la muerte, por lo que es mejor desperdiciarlo. Por supuesto, Takashi A no esperaba limpiar directamente la asociación de héroes con los dos clones de Ainz o algo Unimatou Sakura. Después de todo, incluso si el nivel de rendimiento alcanza el 100%, el poder de combate combinado de los dos clones sigue siendo inferior. La asociación de héroes se ha convertido en una gran parte de ello. Incluso las habilidades de los dos clones son muy extrañas para la gente de este mundo, pero al menos, el tembloroso Tatsumaki, el segundo héroe de clase S, es casi tan bueno como los héroes de clase S detrás de él. Incluso en el mejor de los casos, si Ainz o algo Un usará magia especial de muerte instantánea o magia como el control cardíaco para matar el tornado, el desintegrador clase S no. Uno no era vegetariano. Pero Takashi A nunca pensó en dejar que los dos clones de Ainz o algo Unimatou Sakura, se enfrentarán a la asociación de héroes de frente. Desde el principio, el tono que marcó para la misión, fue hacer las cosas con alto perfil y ser una persona discreta. Solo haciendo cosas con un alto perfil, podrás ser definido como un monstruo de nivel dragón por la asociación de héroes lo antes posible. Al mismo tiempo, si se permite, deja que la asociación de héroes envíe tantos héroes de alto nivel como sea posible para dar puntos de distancia. Mantener un perfil bajo puede evitar que te rodeen y repriman una gran cantidad de héroes de clases enviados por la asociación de héroes y pierdas el tiempo de resurrección después de la muerte. Es necesario alcanzar el equilibrio aquí. Su propósito es simplemente derrotar a esos héroes. Si se enfrentan, solo serán asediados por una gran cantidad de héroes de clases y harán cosas de alto perfil para ganar fama, y luego mantendrá un perfil bajo y disparará silenciosamente. Que la actitud de la asociación de héroes se mantenga siempre a un nivel que la tome en serio pero que no se deje abrumar por la impotencia. Por lo tanto, para facilitar la misión, estrictamente hablando, el clon más importante en el mundo de One Punch Man debería ser el clon que Takahashi Yu está preparando para ingresar a la asociación de héroes, duro ritual. Mientras los dos rituales puedan unirse con éxito a la asociación de héroes y convertirse en héroes de clase S, los dos clones de Ainsu o algo Unimatou Sakura serán invencibles si hay un agente encubierto en el campamento base del enemigo. Por supuesto, todos estos son arreglos de seguimiento. Su tarea actual es derrotar a los dos héroes de clase S frente a ellos y hacerse famosos en la asociación de héroes basándose en la reputación de los héroes de clase S. Derrota a todos los héroes y destruye la asociación de héroes, empezando por vosotros dos. Levantando el bastón en su mano y apuntando con él a las dos personas frente a él, Metal Bat y Best Master inmediatamente se dieron cuenta de que algo andaba mal y se escondieron a los lados. El siguiente segundo, innumerables círculos mágicos complejos se desarrollaron frente a Ains, y una magia densa cubrió toda el área frente a él. Aunque no son magias avanzadas poderosas, su poder destructivo no puede subestimarse. Choque de chaleco. Después de darse cuenta de que no podía permitir que la otra parte atacara sin sentido, el señor del chaleco inmediatamente se cruzó de brazos frente a él y chocó hacia Ains o Algon. Frente a esta escena, Ains o Algon no reaccionó en absoluto y en cambio concentró su magia para suprimir el bate de metal. Al lado de Ains, Matou Sakura dio un paso adelante, extendió las manos y una magia roja oscura llena de malicia floreció frente a ella, corriendo hacia el maestro investido frente a ella. Capítulo 113. El poder que afecta a la mente, el temido héroe clase S. El poder mágico rojo oscuro floreció frente a él y corrió directamente hacia el venerable West. El enorme impacto obstaculizó con éxito el ritmo del venerable West. Pero estos son sólo secundarios. En el momento en que entró en contacto con el poder mágico de Matou Sakura, la expresión del venerable maestro cambió de inmediato. El poder mágico de color rojo oscuro es como gusanos adheridos a los huesos y se filtran en el cuerpo a través de las defensas superficiales del cuerpo. En un instante, todo tipo de emociones negativas como destrucción y destrucción continuaron surgiendo en lo profundo de su corazón. La sensación de ser sacudido hizo que el venerable chaleco inmediatamente abandonara el ataque y se retirara instantáneamente. ¿Qué es este sentimiento? ¿Por qué tuviste esos pensamientos cuando estuviste expuesto al ataque del oponente hace un momento? ¿Cómo podría tener esos pensamientos? Ese tipo de emoción violenta que quiere destruir todo lo que lo rodea le afectó la habilidad de la otra parte. Mirando a Matou Sakura con una expresión extremadamente solemne, el bestmaster no se atrevió a actuar precipitadamente por un tiempo. Pero si la otra parte no toma medidas, eso no significa que los clones se detendrán. Vi volutas de poder mágico rojo oscuro reuniéndose alrededor de Matou Sakura, rodeándolo como una cinta. Bajo el control de Matou Sakura, como una espada afilada, cubriría al maestro investido desde todas las direcciones y lo apuñalaría de repente. Por un momento, el alto venerable con espalda de chaleco fue como un objetivo vivo, retirándose mientras se defendía pasivamente. Si solo hablamos de poder de ataque, aunque el ataque de Tonguin en este momento es agudo, no es suficiente para causar demasiado daño al maestro adquirido. Para un héroe de clase S que depende principalmente de la actitud física para luchar y se vuelve más fuerte a través del ejercicio, aunque el maestro del chaleco no ha pulido su cuerpo al extremo como el Super Ayo y Blacklight, que también es un héroe de clase S, él confía. Únicamente en la defensa del cuerpo, todavía se le puede llamar un muro de hierro. En el mejor de los casos, el ataque de Matou Sakura solo podría causar algunas lesiones superficiales al venerable Vest, que ni siquiera valdrían la pena preocuparse en una batalla normal. Por supuesto, esto también está relacionado con el hecho de que el título de actuación de Matou Sakura es solo superior al 30% y no puede ejercer mucha fuerza en absoluto. Lo que realmente asusta a venerable Sheet es el poder que viene con el ataque y puede afectar su propia mente. Venerable Sheet no sabe cuál es este principio, pero lo cierto es que una vez expuesto al ataque del oponente, todo tipo de pensamientos de destrucción no dejan de aparecer. Oye, ¿de qué estás hablando? Por otro lado, el murciélago de metal, que constantemente estaba siendo reprimido por la magia de Ainz o Algon, vio al señor del chaleco retrocediendo y retrocediendo ante los ataques del enemigo, pero solo estaba siendo golpeado pasivamente, e inmediatamente gritó un recordatorio. El poder de esos ataques obviamente no parece fuerte, entonces ¿por qué les tienes tanto miedo? Pero al segundo siguiente, el bate de metal dejó de gritar. Después de que el señor del chaleco retrocedió, Matou Sakura, que había liberado sus manos, cambió su objetivo y comenzó a apuntar al bate de metal con Ainz o Algon. La onda mágica de color rojo oscuro se reunió desde todas direcciones y envolvió al murciélago de metal en un instante. Cuidadoso. Al ver esta escena, los ojos de Venerable Best se abrieron de repente. Simplemente estuvo expuesto a algunos ataques durante el proceso de defensa y sufrió algunos efectos. En ese momento, el bate de metal que estaba directamente envuelto alrededor de todo su cuerpo estaba sufriendo algo. ¿El impacto? Afortunadamente, junto con una violenta fluctuación, el bate de metal que sostenía el arma luchó por dispersar la magia circundante y escapó de ella. ¿Estás bien? Venerable Best recordó preocupado. Ya sabes, el estado actual del bate de metal no es muy bueno. Las venas de su frente estaban estiradas, sus ojos enrojecidos y respiraba pesadamente por la nariz, como si fuera a volverse loco en cualquier momento. Estoy bien. Afortunadamente, como héroe de clase S, Metal Bat sigue siendo muy bueno en términos de fuerza de voluntad. Aunque todo tipo de emociones negativas están a punto de estallar en su mente en este momento, aún se las arregla para mantenerse despierto. En ese momento, ya entendía por qué Lord Best tenía tanto miedo del ataque de la chica de pelo blanco parada junto al esqueleto que se hacía llamar a Inzo o al Gollum. Si tal ataque sucediera unas cuantas veces más, no. Mientras sucediera de nuevo, el bate de metal no podría garantizar si aún podría controlarse. Incluso la fuerza de voluntad de un héroe de clase S es difícil de resistir algunas veces. Los héroes ordinarios de clase A y clase B probablemente perderán la cabeza en el momento del contacto. Al ver el poder mágico rojo oscuro fluyendo a su alrededor, Metal Bat y Best Master no se atrevieron a acercarse precipitadamente nuevamente, por temor a verse afectados accidentalmente y volverse loco. Al ver esta escena, Ainz o al Gollum dejó de liberar magia y le dio a Matou Sakura una mirada de déjalo en tus manos con sus ojos de calavera vacíos, y luego aprovechó esta oportunidad para comenzar a mejorarse. Esmeralda brillante. Mejora de defensa avanzada. Mejora todopoderosa de alto nivel. La bendición del lanzador de magia. Barreras ilimitadas. Mirando a Ainz o al Gollum, cuya aura comenzaba a elevarse, los corazones del chaleco y del murciélago de metal no muy lejos de repente se hundieron. Pero antes de que pudieran actuar, Matou Sakura, que estaba junto a Ainz o al Gollum, tomó la delantera. Es inútil incluso esconderse tan lejos. El poder mágico rojo oscuro surgió, se acumuló continuamente y luego explotó instantáneamente. Desde la distancia, parece un enorme remolino, que cubre un área de más de un kilómetro de radio. Después de fusionarse con el santo grial negro, la propia Matou Sakura es una gran fuente de poder mágico, y lo más indispensable es el poder mágico. Pero, sintiendo la continua ola de poder mágico que se aproximaba a su alrededor, Metal Bat y Bestmaster se miraron. No hay nada que puedas hacer. Te cubriré. Intenta ver si puedes correr de una vez. La escena frente a mí ha demostrado plenamente que la idea de confiar en evadir ciegamente y esperar a que la otra parte muestre fatiga puede no funcionar. El comportamiento del oponente todavía estaba relajado, a pesar del ataque con un rango de influencia tan amplio frente a ellos. Era obvio que incluso si no pudieran soportarlo más, el oponente no necesariamente se sentiría cansado. Seguir escapando solo puede conducir a una muerte lenta, en este caso es mejor luchar duro. Por lo tanto, el bate de metal sugirió al señor investido. En ese momento, afectado por el ataque anterior de Matou Sakura, el estado mental del bate de metal no era bueno, por lo que se ofreció a cubrir al maestro del chaleco que se encontraba en mejores condiciones. Pero en respuesta, Venerable Best negó con la cabeza. No, déjame cubrirlo. En cuanto a fuerza, el límite superior del bate de metal es más alto que el del Venerable Best, aunque el Venerable Best no lo tiene claro, también puede darse cuenta vagamente. Por lo tanto, optó por cubrirse y darle una oportunidad al bate de metal, que era más fuerte que él. Está bien. Al ver la respuesta del chaleco Vener, el bate de metal no objetó. Ambos eran héroes de clase S, por lo que sería lo mismo sin importar quién viniera a cubrir. Empecemos. Ví al Venerable Chaleco inclinándose, de repente levantando una enorme piedra a casi 10 metros del suelo con una mano y luego arrojándola hacia los dos clones no muy lejos. Al ver esto, Matou Sakura movilizó su poder mágico y aparecieron innumerables sombras negras, rompiendo en pedazos la roca frente a ella. Pero al mismo tiempo, el bate de metal ya se había cargado cuando Matou Sakura estaba en guardia contra el ataque del señor del chaleco. El pesado bate tenía un enorme poder y se dirigió directamente hacia Ainzou Algon y Matou con un impulso indomable. Cifra. Eres realmente, desobediente. Al ver la escena frente a ella, Matou Sakura mostró una mueca de desprecio en su rostro, que parecía particularmente demoníaco contra las líneas escarlatas. Entonces, las olas se juntaron a los pies de Matou Sakura, corriendo hacia el murciélago de metal que se aproximaba. La diferencia es que la ola que sale esta vez ya no es de color rojo oscuro, sino oscura y llena de malicia. Capítulo 114 Super magia o cayendo del cielo, el héroe clase S derrotado. La ola de tono negro surgió, tragándose el ataque del venerable chaleco en un instante y sumergiendo el bate de metal al mismo tiempo. El barro negro, como manifestación del mal en este mundo, es la colección más pura de malicia. Si el poder mágico de Matou Sakura tiene algunas de las propiedades del barro negro bajo la representación del santo grial negro, entonces, en comparación con el barro negro mismo, es un poco eclipsado por la gran bruja. Debes saber que incluso los heroicos sirvientes del mundo Tsingyue perderán la cabeza en el momento en que sean infectados por el barro negro. A excepción de algunas existencias, casi nadie se salva. Como seres que pueden dejar sus nombres en la historia, ¿cuál de los Heroic Spirit Servants no es tenaz y ambicioso? Sin embargo, aún así, es imposible escapar de la influencia del barro negro, y mucho menos del murciélago de metal en este momento. Aunque es un héroe de clase S y tiene una fuerte voluntad, no es una razón para su supervivencia. Innumerables barro negro se acumularon alrededor del murciélago de metal, formando gradualmente un gran capullo bajo el control de Matou Sakura. Luego, el barro negro que cubría su cuerpo comenzó a desprenderse, revelando gradualmente el murciélago de metal en su interior. En ese momento, el murciélago de metal estuvo a la altura de su racionalidad anterior, con una mirada feroz y una expresión violenta. En lugar de correr hacia Matou Sakura y Ainzou algo aún en la distancia, se dio la vuelta y corrió hacia el hombre que acababa de devolver el pelotano muy lejos de él. El venerable señor se cubre el chaleco. En este momento, su mente ha estado completamente ocupada por emociones negativas y no hay ninguna razón, no importa si es un amigo, un enemigo o un colega, no hay diferencia en sus ojos. Bate de metal, cálmate. Al ver que sus antiguos compañeros comenzaron a atacarlo, el venerable chaleco se confundió por un tiempo. Chaleco de lucha. Después de varios intentos de despertar al bate de metal pero sin respuesta, ante los constantes ataques del bate de metal, el venerable Vesta abandonó su defensa pasiva y lanzó un contraataque impotente. Vi que el venerable chaleco recogió el bate de metal frente a él y, con gran fuerza, de repente lo dejó caer al suelo. Pero al mismo tiempo, al loco bate de metal no le importaba en absoluto la camaradería de sus colegas, incluso cuando estaba siendo atacado, el bate en su mano todavía era arrojado sin piedad a la cara del venerable chaleco. Maricón. E inmediatamente, la sangre brotó del rostro del venerable maestro del chaleco, y estaba medio arrodillado en el suelo después de ser golpeado. El murciélago de metal pareció ignorar el cuerpo que acababa de ser despedazado por el venerable chaleco, y comenzó a perseguir y golpear al venerable chaleco frente a él sin piedad. Es realmente un espectáculo maravilloso. A lo lejos, después de darse más de 20 buffs, Ainz o algo aún detuvo sus movimientos, miró la escena frente a él y suspiró. Sin embargo, hemos llegado a este punto y no hay necesidad de continuar. Sí, que esta batalla termine aquí. Ainz o algo aún abrió los brazos, e innumerables círculos mágicos complejos se extendieron a su alrededor. La magia de nivel super es la magia de nivel más poderosa en el sistema mágico dominado por Ainz o algo aún. Su uso requiere una preparación extremadamente larga y mucho tiempo de canto. Aunque los enemigos habían comenzado a matarse entre sí bajo la influencia del barro negro en ese momento y no pudieron interrumpir el canto de Ainz o algo aún, Ainz o algo aún aún así sacó un objeto con forma de reloj de arena. El almacén de accesorios es una de las habilidades de Ainz o algo aún como tarjeta. Almacena una gran cantidad de accesorios de kryptonite en el mundo Overlord. Aunque no hay accesorios de clase mundial, no es el almacén de accesorios de la gran tumba de Nazarick. Solo contiene Ainz o algo aún. Es personal, pero sigue siendo una de las habilidades más importantes de la carta de rol de Ainz o algo aún, e incluso se puede decir que es la habilidad más fuerte. Después de todo, otros pueden usar los accesorios en el almacén de accesorios, y los accesorios consumidos internamente se actualizarán automáticamente al día siguiente. El único defecto es que los accesorios en su interior ya no pueden existir de forma independiente durante mucho tiempo después de ser separados del almacén de accesorios. Solo se pueden sacar y usar, lo que elimina la intención de Takahashi Yu de usar sus habilidades para comprar una gran cantidad de accesorios de oro krypton. Se puede decir que después de que la carta de rol de Ainz o algo aún alcanzó el 70%, Takahashi Yu lamentó durante mucho tiempo que la capacidad de evolucionar fuera magia de migromancia en lugar del almacén de artículos. Super magia cayendo del cielo. Después de usar accesorios para saltarse el tiempo de canto, el círculo mágico alrededor de Ainz o algo aún se expandió instantáneamente y una enorme cantidad de poder mágico cayó del cielo. Al mismo tiempo, en la sucursal de la Asociación de Héroes, en la lejana ciudad Z, varias sirenas sonaron como si estuvieran a punto de romper los tímpanos. Alerta. Ocurrió una reacción de alta energía en los suburbios de la ciudad Z. Alerta. Ocurrió una reacción de alta energía en los suburbios de la ciudad Z. Esta ubicación no es. Al mirar la ubicación que aparece en la alarma, la persona a cargo de la sucursal de la Asociación de la Ciudad Z abrió mucho los ojos. No es este lugar, el lugar donde van el héroe clase S Best Lord y Metal Bat. Al darse cuenta de que algo andaba mal, el responsable de la asociación rápidamente dio instrucciones al personal presente. Rápido. Rápido. Envía un dron al lugar para comprobar la situación. Luego, el líder de la asociación miró la ubicación en el mapa frente a él de donde provenía la inteligencia y siguió orando en su corazón. Todo estará bien, hay dos héroes clase S en el lugar, todo estará bien. Sin embargo, diez minutos después, el dron llegó al lugar. En las imágenes subidas desde el dron, todos solo vieron una escena que parecía haber sido devastada por innumerables ataques y un sumidero gigante con un diámetro de más de un kilómetro. El venerable maestro con el chaleco y el bate de metal yacían en el centro, pero no había nadie más en la escena. Mundo real. Parece que el plan va muy bien. Después de que los dos héroes clase S se despierten, la asociación de héroes probablemente prestará más atención a Ainz y los demás. Como mínimo, debería tener el título de un monstruo de nivel dragón. Después de todo, ya sea el sumidero dejado por la última super magia del rey hueso en la escena o la habilidad de Matousakura en la batalla, fue suficiente para demostrar su peligro. En el refugio, Takahashi Yu se estiró y comenzó a tomar a la araña evolucionada para registrarla. Después de todo, la apariencia de la araña después de la evolución sigue siendo muy diferente a la anterior, por lo que es necesario volver a registrar la información para que todos puedan familiarizarse con ella y evitar malentendidos innecesarios. Si lo piensas de esta manera, ¿no sería necesario volver a subir de nivel después de que Spider-Man sea deificado? Siempre se siente tan problemático. Así, unos días después, el mundo de One Punch Man. Hoy es el día en que la asociación de héroes recluta héroes del mundo exterior una vez al año. Como organización especial que quiere proteger tantas ciudades al mismo tiempo, se puede decir que la asociación de héroes nunca tendrá suficiente mano de obra. Por lo tanto, en esta época del año, la asociación de héroes recluta abiertamente a personas fuertes del mundo exterior. Siempre que tengas suficiente confianza en tus habilidades, puedes convertirte en un héroe al pasar la prueba. Por lo tanto, en este día, todas las sucursales de la asociación de héroes estarán abiertas al mundo exterior, lo que es a la vez una reunión de reclutamiento disfrazada y una especie de publicidad. Capítulo 115 Prueba de héroe, solicitud especial para dos ceremonias. Eso es todo. Frente a la puerta de la sucursal de la asociación de héroes de la ciudad Z, los dos hombres miraron el edificio frente a ellos, confirmaron su destino y luego entraron. Disculpe, quiero registrarme. Al llegar a la recepción, los dos rituales se hablaron de forma clara y ordenada. Al escuchar esto, el encargado de registro en la recepción miró las dos ceremonias con cierta curiosidad. Aunque hoy es el día de reclutamiento externo de la asociación de héroes, se han estado registrando aquí toda la mañana. Durante este periodo, han visto innumerables personas que se inscribieron para la prueba de héroe. Pero aquellos que quieren convertirse en héroes como mujeres como la chica frente a ellos, realmente no hay muchas. Pero después de todo, ella tenía un trabajo y las heroínas no estaban ausentes dentro de la asociación de héroes, así que después de una breve curiosidad, el personal de recepción rápidamente sacó un formulario y comenzó a completar la información para las dos ceremonias. Nombre. Solo escuche las preguntas del personal. Dos rituales. Edad. Dieciocho años. Tan joven. El personal de la recepción se sintió un poco raro después de escuchar la respuesta de Li Li. Cuando vieron a Li Li, pensaron que era joven, pero pensaron que tenía alrededor de veinte años, pero parecía más joven, pero no esperaban que tuviera solo dieciocho años. ¿Alguna vez has tenido un mal historial? No. Si matar bichos raros no cuenta. Me vienen a la mente dos rituales. Está bien, no hay problema, puedes ir al área de pruebas. Luego de completar el formulario, los dos rituales ingresaron a la sucursal de la asociación de héroes. Como organización formal, aunque la asociación de héroes es solo una institución privada, debido a su estatus trascendente y posicionamiento especial, tiene muchos patrocinadores, por lo que, naturalmente, no le faltará dinero. Tan pronto como ingresaron a la asociación, vieron una gran área especialmente designada para pruebas de héroes, debido a la gran cantidad de gente, ya estaba llena de gente. Se puede ver que hay muchas personas que vienen a inscribirse en la prueba de héroe, pero la mayoría simplemente se unen a la diversión, me temo que al final no mucha gente pasará la prueba. Después de todo, la profesión de héroe no se trata de jugar a las casitas, sino de luchar contra monstruos con espadas y pistolas reales, por lo que incluso para los héroes de nivel C más bajo, el nivel de evaluación es casi duro para la gente común. Al ingresar al área de prueba, porque ya se habían registrado, los dos rituales no encontraron ninguna obstrucción y entraron sin problemas. En lugar de apresurarse a realizar la prueba ellos mismos, Liang Li observó desde la distancia durante un rato el nivel de fuerza de otros solicitantes y el contenido específico de la prueba. El proceso de prueba específico es muy simple. Se divide aproximadamente en prueba de aptitud física y prueba escrita. La prueba de aptitud física se realiza primero y se utiliza principalmente para juzgar si los candidatos que participan en la prueba han pasado la prueba. Representa un proporción importante. Al final se realiza la prueba escrita. Aunque la prueba de aptitud física no cuenta la puntuación. La prueba es así de alta, pero aún así está por encima del 40%. Lo que estamos observando actualmente durante las dos ceremonias es el contenido de la prueba de aptitud física. Siento que mi fuerza no es muy buena. Después de observar un rato, los dos rituales susurraron para sí mismos. Como se mencionó anteriormente, en este reclutamiento externo de la asociación de héroes, aunque hay muchos solicitantes que quieren convertirse en héroes profesionales, hay muy pocos que al final puedan convertirse en héroes profesionales. Es posible que más del 95% de las personas en este lugar ni siquiera cumplan con los estándares mínimos de los héroes de nivel C e inevitablemente serán eliminadas. De lo contrario, incluso si alguien con tanta fuerza tiene la suerte de pasar la prueba y convertirse en un héroe, lo más probable es que al final muera a manos de un bicho raro. Si nada más sale mal, si la ceremonia de reclutamiento de héroes no se hubiera llevado a cabo esta vez, es posible que la rama de la asociación de héroes de la ciudad Z no pueda reclutar ni siquiera a un héroe calificado. Incluso si tiene suerte, se estima que sólo podrá hacerlo. Recluta algunos como máximo héroe de nivel C. Héroes de nivel C, es decir, pueden encontrar niveles peligrosos cuando luchan solos contra monstruos de nivel lobo. Tal fuerza no se puede comparar con los dos rituales que derrotaron al hombre de las vacunas y aniquilaron el poder de combate de élite de la casa de la evolución. Si lo es, cualquier oficial de operaciones especiales sacado del refugio de Takahashi Yu sería mucho mejor que éste. Por lo tanto, lo que Lily dijo antes no era descabellado. Para ella, la fuerza del grupo de personas en el sitio de prueba frente a ella realmente no era tan buena. Incluso si renunciara al ojo de la muerte, fácilmente podría matar un área grande con una mano. Aburrido. Después de comprender el nivel específico de esta prueba, ya no quiso ver la ceremonia, dio un paso adelante y comenzó a hacer cola para esperar a que comenzara la prueba. Dado que las áreas de pruebas masculinas y femeninas están separadas en este enorme lugar de pruebas, no hay mucha gente en el área de pruebas femeninas donde se ubican las dos ceremonias. No está tan concurrido como el área de pruebas masculinas. Se tarda aproximadamente menos de 10 minutos. Para que todos se turnen, aquí vienen las dos ceremonias. Para ser honesto, aunque los problemas físicos han obstaculizado los dos rituales muchas veces, todavía se los compara con los bichos raros más importantes como el nivel fantasma y el nivel dragón. A pesar de que los problemas físicos del yang ritual alguna vez la pusieron en desventaja en la lucha contra monstruos de nivel dragón, si se coloca entre la gente común, la fuerza que aporta esta condición física es suficiente para ser descrita como poderosa. Sin mencionar nada más, si fuera solo una prueba física frente a mí, incluso si los dos rituales no usaran la capacidad de dirigir el ojo de la muerte, podría pasarla fácilmente con la máxima puntuación. Sin embargo, considerando que la orden de Takahashi Yu a Ryori hiciera convertirse en un héroe de clase S, Ryori su sintió que sería mejor mostrar más fuerza para ganar más atención. Pensando en esto, Liangli miró al personal responsable de registrar los resultados de las pruebas y dijo, quiero solicitar una prueba especial. Dado que el reclutamiento de la asociación de héroes está abierto a todo el mundo, es inevitable que a veces haya personas extrañas y cosas extrañas, como personas con superpoderes, maestros de artes marciales y similares. Es difícil mostrar la fuerza de estas personas con una simple prueba física, por lo que, para hacer frente a esta situación, la asociación de héroes creó especialmente un proyecto de prueba especial. Se trata de realizar pruebas específicas basadas en las áreas en las que el evaluador es bueno, para reflejar mejor la fortaleza del evaluador y evitar errores de juicio. En este momento de las dos ceremonias, se emitió la solicitud para esta prueba. Prueba especial. Después de escuchar lo que decían las dos ceremonias, el miembro del personal que registró los resultados de las pruebas dijo con cierta confusión. Como personal de la asociación responsable de las pruebas, ciertamente conocen el proceso de las pruebas especiales y, durante el reclutamiento a lo largo de los años, muchas personas han solicitado pruebas especiales. Sin embargo, ahora que los dos rituales también se aplican a esta prueba, es algo sorprendente. Después de todo, la apariencia de los dos rituales sigue siendo muy engañosa. ¿Cuál es tu especialidad? Según la normativa, la solicitud de una prueba especial debe ser especialmente sobresaliente en un determinado campo. De lo contrario, sólo se podrá realizar según la prueba de aptitud física normal. Capítulo 116. Prueba especial. Probadores sorprendidos. ¿Qué habilidades únicas conoces? De acuerdo con el reglamento de la asociación de héroes, si quieres postularte para una prueba especial, debes ser particularmente sobresaliente en un campo determinado, aunque los evaluadores de la asociación de héroes actualmente no dicen esto, se puede entender a grandes rasgos de esta manera. Kendo. Simplemente escuche los dos rituales y responda. ¿Kendo? Los evaluadores de la asociación de héroes echaron un vistazo a los dos rituales. No esperaba que la otra parte todavía fuera un espadachín a una edad tan joven. Llevando los dos rituales al sitio de prueba especial, vi un gran instrumento de unos dos metros de altura colocado a un lado del sitio. Mientras puedas dejarle marcas con un arma dentro del tiempo estipulado, pasarás. Simplemente escuche la explicación del evaluador. El instrumento frente a mí es un instrumento especial usado especialmente para pruebas de corte. Está hecho de materiales especiales y tiene una defensa comparable a la de un monstruo ordinario de nivel tigre. Se dice que fue diseñado especialmente por el S de la asociación de héroes. Héroe de clase Metal Knix y distribuido a la asociación de héroes. Las salas de examen de cada rama principal ayudan en la evaluación. Sin la fuerza de un héroe de nivel C, incluso si sostienes un arma, no podrás dejar rastros en ella en un corto periodo de tiempo. Junto a los instrumentos, se colocan varias armas, incluidas Tachi, Katana, Katana y otras armas comúnmente utilizadas por los espadachines. Por un lado, es para evitar que los examinadores hagan trampa con las armas que portan, por lo que se deben utilizar las armas nucleares de prueba proporcionadas por la asociación. Por otro lado, también se debe a que las manos de las dos ceremonias están vacías y obviamente no parece que porten armas. Dado que se trata de una prueba de corte, debe haber un arma, ¿verdad? Pensando así, los probadores del costado vieron a los dos hombres acercarse al estante donde estaban colocadas las armas, luego tomaron un cuchillo de madera y caminaron hacia el equipo de prueba. ¿Una espada de madera? Al ver esta escena, el evaluador de repente dudó si la había visto mal. Ya sabes, las armas de prueba proporcionadas por la asociación de héroes son todas armas verdaderamente letales, y los cuchillos de madera y similares son puramente decorativos. Después de todo, el propósito de la prueba era reclutar, no dificultar las cosas. Obviamente, nadie había pensado nunca que alguien dejaría espadas y pistolas reales sin usar y, en su lugar, usaría cuchillos de madera como decoración. ¿Usar un cuchillo de madera para cortar un instrumento de prueba de metal y dejar rastros en él? ¿No es eso simplemente ponerles las cosas difíciles a los demás? Pensando así, varios evaluadores quisieron recordárselo. Espera un minuto, el arma de prueba no es esta. ¡Uh! Antes de terminar de hablar, vio a los dos hombres levantando las espadas de madera en sus manos y deslizando los instrumentos frente a ellos en un instante, al mismo tiempo, los ojos de muerte en sus ojos se abrieron y cerraron instantáneamente. Todos los que los rodeaban sintieron un repentino escalofrío en sus cuerpos y el miedo a la muerte se apoderó de sus corazones. Al segundo siguiente, apareció un rasguño en la superficie del instrumento frente a los dos rituales y luego colapsó. ¡Auge! Todos miraron a su alrededor y vieron que el instrumento colapsado había sido cortado por la mitad a la altura de la cintura, el corte era liso y plano, como si hubiera sufrido la segmentación más precisa. Solo entonces los dos hombres volvieron a colocar la espada de madera en el estante y luego se volvieron para mirar a todos. ¿De qué estabas hablando hace un momento? No, no, no es nada. ¿La prueba? Aprobar, no, la máxima puntuación. Ya sea por la asombrosa escena frente a ellos o por el miedo a la muerte, cuando se desenvainaron las espadas en los dos rituales anteriores, varias personas a cargo de la prueba no se atrevieron a desobedecer el significado de los dos rituales en este momento. Se sorprendieron e inmediatamente aprobaron los dos rituales con la máxima puntuación. Aunque todavía existen vínculos como las pruebas ágiles y las pruebas reactivas más adelante, ya no son necesarios. ¡Qué broma! Este es un espadachín que puede cortar instrumentos de prueba de metal con una espada de madera, aunque parece muy joven y es una mujer, su habilidad para alcanzar la cima del manejo de la espada es suficiente para eximirlo de la prueba. Ahora varios evaluadores solo quieren llevar los dos rituales al área de descanso lo antes posible para esperar la prueba escrita de la tarde y luego informar rápidamente la noticia. Diez minutos más tarde, en una sala de la sucursal de la Asociación de Héroes en la Ciudad Zeta, director, hay circunstancias especiales. Un miembro del personal de la asociación llamó a la puerta, luego la abrió e informó a la persona a cargo de la sucursal de la Asociación de Héroes de la Ciudad Zeta frente a él. ¡Oh! Podría ser que haya alguien de especial interés que vino a participar en la evaluación del héroe. Después de escuchar el informe de sus subordinados, el jefe de la sucursal de la Asociación de la Ciudad Zeta de repente sonrió de alegría. Hace unos días, un desconocido apareció en las afueras de la Ciudad Zeta la noticia de que dos héroes de clase S, Metal Bat y Bestmaster, fueron derrotados, causó un revuelo dentro de la Asociación de Héroes. Aunque con sus fuertes capacidades de gestión, los altos mandos de la Asociación de Héroes establecieron esta información como información confidencial y la circularon solo en manos de unos pocos ejecutivos, sin embargo, cuando Bestlor y Metal Bat se despertaron uno tras otro, se volvieron más conscientes de la situación que encontraron ese día en las afueras de la Ciudad Zeta según la descripción, muchos miembros de alto rango de la Asociación comenzaron a sentirse incómodos. Después de todo, según la inteligencia, dos poderosos bichos raros con orígenes desconocidos tienen como objetivo destruir la Asociación de Héroes. ¿Y cuál es la forma más rápida de destruir la Asociación de Héroes? En lugar de derrotar a todos los héroes de los que depende la Asociación de Héroes para su supervivencia, se trata de masacrarlos a ellos, los superiores de la Asociación de Héroes, a gran escala. Como gente común, manejan una gran cantidad de héroes y, mientras mueran, una gran cantidad de héroes de bajo nivel naturalmente caerán en el caos debido a la falta de gestión. Al mismo tiempo, sin el mando y mantenimiento de sus líderes superiores, las capacidades de combate de alto nivel, como los héroes de clase S, pronto se desmoronarán y lucharán por sí solos. Para entonces, la enorme asociación de héroes colapsará naturalmente. Es posible que los bichos raros anteriores no hayan imaginado este nivel, pero según las descripciones del chaleco vener y el bate de metal, los bichos raros que aparecieron esta vez obviamente tienen una inteligencia extremadamente alta. No solo pueden usar trampas para emboscar, sino que incluso pueden cooperar entre sí. Por esta razón, durante este periodo, muchos ejecutivos de asociaciones responsables de administrar departamentos importantes comenzaron a quedarse en casa y ocultar su paradero. Solo un pequeño número de ejecutivos de asociaciones y héroes clase S conocían la ubicación específica, por temor a ser atacados. Pero el mayor dolor de cabeza para la asociación de héroes es el problema con los patrocinadores, que, como principales patrocinadores de la asociación de héroes, también pueden ser el objetivo de los bichos raros. La intención original de la asociación era que estos patrocinadores mantuvieran un perfil bajo y esperaran a que encontraran y eliminaran a los enemigos lo antes posible, sin embargo, tan pronto como estos patrocinadores se enteraron de que podrían ser atacados, todos inmediatamente comenzaron a armar un escándalo. Y comenzó a postularse para héroes de clase S proteger. Y en lugar de solicitar uno o dos, el requisito mínimo es solicitar al menos tres héroes de clase S. La razón es que dos héroes de clase S combinados fallaron y se necesitaban al menos tres héroes de clase S para proteger su seguridad. Buen chico, muchos de los principales líderes de la asociación parecían buenos tipos en ese momento. Si se asignan tres héroes de clase S a una persona, esto trata a los héroes de clase S como repollo. Sin mencionar que solo hay menos de 20 héroes de clase S en la asociación de héroes. Incluso si hay suficientes personas, no es seguro si esos héroes de clase S están dispuestos a aceptar el acuerdo. Si se encuentran con alguien de mal carácter, estos patrocinadores pueden morir a manos de su propia gente sin esperar un ataque. Capítulo 117. Dos rituales extremos, negligencia selectiva de los principales líderes de la asociación. Sin embargo, aunque rechazó las demandas irrazonables de los patrocinadores, la asociación de héroes también es profundamente consciente de las deficiencias en el poder de combate de alto nivel, por lo que se puede decir que concede gran importancia a esta prueba de héroes y espera reclutar. Unos pocos civiles el fuerte. Hay muchas personas fuertes en este mundo, y no se limitan a la asociación de héroes. Algunas personas fuertes pueden no estar interesadas en unirse a la asociación de héroes porque no quieren o por diversas razones. Para estas personas, de hecho, la asociación de héroes ha estado recopilando información deliberadamente y organizándola en una lista de registros, para esperar hasta el día en que la otra parte esté dispuesta a unirse a la asociación de héroes y prestarle atención lo antes posible. Como sea posible, cada jefe de la rama de la asociación tiene una copia de esta lista de atención especial, y ahora el jefe de la rama de la asociación de la ciudad Z abre el expediente entregado por sus subordinados, que contiene fotografías de las dos ceremonias y algunas de ellas con información completa. ¿Es realmente este? Al mirar el expediente frente a él, el director de la asociación de repente tuvo una expresión de éxtasis en su rostro. Dos rituales, una chica misteriosa que apareció por primera vez en la ciudad hace dos meses. Se caracteriza por su heroico cabello corto, viste un kimono azul y una chaqueta roja. Cuando apareció por primera vez, instantáneamente mató al primer elf Ubuki de clase B. El bicho raro original mató al bicho raro de nivel Dragon Vaxineman en la ciudad a la semana siguiente y desapareció de la escena. No hubo noticias suyas durante un mes y se suponía que se estaba recuperando el secreto. Cuando reapareció, se sospechaba que había matado a una organización malvada llamada Casa de la Evolución. Desde entonces, ha viajado por las principales ciudades y fue visto principalmente en la escena del asesinato de bichos raros. Los registros conocidos son, matar a un monstruo de nivel Dragon una vez, a un monstruo sospechoso de nivel Dragon una vez, matar a un monstruo de nivel Fantasma 12 veces, matar a un monstruo de nivel Tigre 48 veces, matar a un monstruo de nivel Lobo 142 veces, y matando a los espíritus malignos sospechosos, hogar de la evolución de las organizaciones malvadas. No hay duda de que este es un hombre lo suficientemente fuerte como para servir como un héroe de clases e incluso si está en la lista de atención especial, también es el talento superior que más valora la asociación de héroes. En tiempos normales, la incorporación de un hombre tan fuerte sería suficiente para ser felices a los altos mandos de la asociación de héroes, sin mencionar que este todavía es un periodo especial. ¿Cortaste el instrumento de prueba con una espada de madera durante la prueba de aptitud física? De hecho, es un hombre fuerte que puede matar monstruos de nivel Dragon. Al observar los resultados que los dos rituales acababan de obtener en la prueba de aptitud física frente a él, el responsable de la sucursal de la asociación de la ciudad Z asintió sin sorpresa y luego miró a los subordinados a su lado. Comuníquese con los altos funcionarios pertinentes. Si esos talentos quieren unirse a la asociación de héroes, debemos prestarles atención. Como usted ordene. Justo cuando los altos mandos de la asociación de héroes comenzaron a tomar medidas debido a su unión, las dos ceremonias también esperaron a que comenzara el examen escrito después de una espera bastante larga. Siguiendo al personal hasta la sala de examen, Liang Li se sentó y miró el examen que tenía delante. En comparación con la prueba física, que evalúa si una persona tiene la capacidad de convertirse en un héroe, la prueba escrita evalúa más si una persona tiene las calificaciones para convertirse en un héroe. Por supuesto, esto no tiene mucho sentido. Después de todo, nadie escribiría sus verdaderos pensamientos en un examen, es más una pérdida de tiempo y formalismo que una prueba de carácter. En términos generales, siempre que no haya malas acciones en tu currículum anterior, básicamente puedes pasar la prueba si eliges algunas palabras bonitas para escribir. Por supuesto, los dos rituales no están incluidos en esta lista. Después de todo, los dos rituales son clones y la forma de pensar del clon es diferente a la de la gente normal. Pregunta 1. ¿Por qué quieres ser un héroe? Al mirar el tema que tenía delante, Liang Xian reflexionó por un momento. Para matar bichos raros. Pregunta 2. ¿Qué te apoya para enfrentarte a gente rara? Es una misión. Como agente encubierto, Liang Lili no pudo revelar que estaba cazando bichos raros bajo las órdenes de Takashi Yu, por lo que cambió su historia. Pregunta 3. Si un bicho raro toma como rehen a un ciudadano y te amenaza con no hacerle daño, ¿qué harías? Mata a los bichos raros. Pregunta 4. Si pudieras, ¿cómo te gustaría que fuera el mundo? Ojalá hubiera más bichos raros. Preferiblemente en todas partes. Liang le añadió en silencio en su corazón. Una hora y media después finalizó la prueba escrita y los dos regresaron al área de descanso para esperar los resultados. El examen entregado por las dos ceremonias fue enviado rápidamente a la sala donde se encontraba el responsable de la asociación. En la sala, además del responsable de la sucursal de la asociación de la ciudad Z, también había otros funcionarios de alto nivel de la asociación. Son los altos funcionarios responsables de la evaluación de héroes y la promoción de clasificación. Después de recibir el aviso del jefe de la sucursal de la asociación de la ciudad Z, se apresuraron en un helicóptero sin detenerse. Después de todo, si quieres ser evaluado como un héroe de clase S, debes pasar su prueba. Aunque la fuerza mostrada en las dos ceremonias es casi segura de que mientras te unas a la asociación de héroes, definitivamente serás un S, héroe de clase, pero aún así tienen que venir aquí de manera más o menos simbólica. Solo hazlo para un espectáculo. Es este el examen escrito de nuestra selección esta vez. Después de recibir los exámenes escritos para las dos ceremonias de sus subordinados, varios altos funcionarios a cargo de la evaluación originalmente planearon abrirlos y echarles un vistazo, luego llamaron a la gente, encontraron una razón para elogiarlos y luego sellaron sus sellos y izquierda. ¿Quién iba a saber que después de abrir el examen, las expresiones de varios altos funcionarios responsables de la evaluación se volvieron más emocionantes cuanto más lo miraban? ¿Qué ocurre? El responsable de la sucursal de la asociación de la ciudad Z al lado vio que varios altos funcionarios a cargo de la evaluación tenían expresiones incómodas, por lo que también se acercó a echar un vistazo, y luego también quedó atónito. Solo porque la respuesta frente a mí es realmente indescriptible. Es comprensible que uno se una a la asociación de héroes para matar bichos raros. Después de todo, hay muchos héroes en la asociación de héroes que odian a los bichos raros. Al mismo tiempo, es la misión que los apoya para enfrentarse a los bichos raros. Aunque no es un estándar. Respuesta, no es demasiado extraño. Simplemente piensa que tiene un pasado desconocido y encuentra una explicación inspiradora para explicarlo. Por ejemplo, cuando eras niño, fuiste testigo de la crueldad de los bichos raros, por lo que decidiste expulsar a todos los bichos raros y usar esto como una forma para explicarlo misión o algo así. Pero en el último caso, si un bicho raro amenaza a los ciudadanos tomándolos como rehenes, ¿simplemente matar al bicho raro directamente? ¿No te importa la vida y la muerte de los ciudadanos? Si esta respuesta solo hace que un grupo de altos funcionarios responsables de la evaluación piense que los dos rituales pueden ser más extremos en términos de forma y estilo, entonces ¿qué significa el siguiente paso de esperar que haya más bichos raros en el mundo? Varios miembros de alto rango de la asociación se miraron y entendieron el significado de cada uno al unísono. Esta persona tiene un problema. Quizás la gente simplemente disfruta la sensación de matar bichos raros. Por eso esperan que haya más bichos raros. Uno de los altos ejecutivos de la asociación intentó forzar una explicación. Al oír esto, los demás suspiraron. Por el momento, parece que esta es la única manera de entenderlo. En este periodo extraordinario, es imposible que la asociación de héroes renuncie a un poder de combate de alto nivel que puede matar monstruos de nivel dragón para unirse debido a tal problema. Además, aparte de ser un poco fanático de matar bichos raros, la otra parte no parecía tener ningún otro problema. Por el contrario, este tipo de actitud positiva hacia los bichos raros, en la asociación de héroes, es una expresión adecuada de profesionalismo. Oh, llámala. Demasiados perezosos para pensar en ello, varios altos funcionarios de la asociación responsable de la evaluación optaron por ignorar selectivamente estas cuestiones menores. Capítulo 118. Dos rituales encubiertos, el plan de Oncay para aprovecharlos. Cinco minutos después, las dos ceremonias llegaron a la sala de ceremonias y varios evaluadores les hicieron algunas preguntas sencillas. En sentido estricto, esto debería considerarse una entrevista. Sin embargo, Liang Li siempre sintió que los altos funcionarios responsables de la evaluación lo miraban un poco extraño. Ryo Ritual, que todavía no sabía que le habían asignado un estatus de clase S, no pudo evitar sentirse un poco confundido. Entonces una última pregunta. Vi a algunas personas frente a mí tomando dos fotografías, una de ellas era la base de la casa de la evolución, sin embargo, debido a que el doctor Genos había sido absorbido por Taka Asia, la base en el trabajo original ya había sido tomada. Abandonado. La otra foto muestra cómo se veía después de ser arrastrado por los dos primeros rituales. Había cadáveres de bichos raros por todas partes y el sitio resultó gravemente dañado. Señorita Lily, ¿conoce este edificio? Esta es una organización que consideramos elementos peligrosos y hemos estado observando en secreto, la casa de la evolución. Acabamos de descubrir su base no hace mucho. Pensamos que haríamos algunos progresos, pero descubrimos que todos los bichos raros allí habían sido eliminados y todos fueron asesinados con armas afiladas. Dijo la persona a cargo de la sucursal de la Asociación de Héroes de la Ciudad Z con voz profunda. ¿Tú hiciste esto? Lo hice. En respuesta, los dos rituales asintieron. Cuando fue a destruir la casa de la evolución bajo la orden de Takahashi Yu, fue Takahashi Yu quien la estaba preparando para unirse a la Asociación de Héroes, por lo que no hay razón para no admitirlo ahora. Al escuchar esto, varios evaluadores del costado se miraron, luego dieron miradas afirmativas y estamparon sus sellos en los archivos de las dos ceremonias frente a ellos. Felicitaciones, a partir de hoy eres un héroe clase S de la Asociación de Héroes. Espero que puedas brillar en tu carrera heroica y tomar como misión eliminar a los bichos raros y proteger a la gente. Los evaluadores que se pusieron de pie se hicieron cargo de la lista de nombramientos de héroes clase S, y no hubo dudas en la ceremonia. Por supuesto que puede matar bichos raros, pero para proteger a la gente, si la situación lo permite, puede hacerlo fácilmente. De lo contrario, tendrá que seguir las órdenes de Takahashi Yu. A continuación, los altos mandos de la Asociación de Héroes le contaron algunas situaciones a las que los héroes de clase S deben prestar atención, incluido el periodo extraordinario actual, etc. Especialmente alguna información confidencial, solo los altos mandos de la Asociación de Héroes y los héroes de clase S tienen la autoridad para saber. Esto incluye información registrada por la Asociación de Héroes sobre varios bichos raros poderosos, como el Dersentípede, Ainzou Algon y Matousakura. Ainzou Algon, nombre clave rey de los no muertos. Introducción. Un monstruo esquelético que se hace llamar Ainzou Algon tiene métodos de ataque de energía extremadamente exagerados y algunas descripciones de sus manifestaciones son similares a la magia. Tiene una inteligencia extremadamente alta y puede cooperar con otros bichos raros. Logros. Derrotó al héroe de clase S Metal Bat, derrotó al héroe de clase S Best Supreme, destruyó los suburbios de la ciudad Z de un solo golpe, con un alcance de varios kilómetros. Debilidades. Teniendo en cuenta que sus ataques de largo alcance son poderosos y siempre deja que sus compañeros lo protejan de ser abordados, se sospecha que es débil a corta distancia. Matousakura, nombre clave flor del mal presagio. Introducción. Una chica llamada Matousakura se llama a sí misma un bicho raro, pero no se puede definir si es un bicho raro o no. Se sospecha que un humano normal ha despertado superpoderes especiales, pero no se ha encontrado información sobre su periodo humano. No es así. Descartó que su apariencia pueda cambiar debido a sus habilidades, posiblemente se caracterice por tener cabello blanco, usar un vestido negro con rojo y líneas de color rojo oscuro en su piel. Su habilidad es manipular energía especial negra y roja, la cual tiene la capacidad de influir en la mente y es extremadamente peligroso. Logros. La habilidad hizo que el héroe clase S, Metal Bat, se volviera loco y se mataran entre sí con Best Lore. Debilidades. Salvo habilidades especiales, no muestra otras características extraordinarias y puede ser muy frágil. Lo anterior es la información analizada por la asociación de héroes sobre Ainso o algo Unimatou Sakura. Sin embargo, después de dejar la asociación de héroes, los dos rituales informaron esta información a Ainso o algo Unimatou Sakura. En cuanto a las instrucciones especiales de la asociación de héroes de mantenerlo en secreto, originalmente era un agente encubierta, si quieres culparla, solo puedes culpar a la asociación de héroes por no pensar en este aspecto. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que un héroe que mata a bichos raros en todo el mundo en realidad sería compañero de bichos raros? De esta manera, Liang Li, quien vendió la asociación de héroes, comenzó su carrera como un héroe clase S. Mientras tanto, el mundo real. Takashi Yu abrió el panel del sistema. Ha pasado un mes desde que se vinculó al mundo prohibido y la función de viaje en el tiempo se ha enfriado nuevamente, lo que significa que Takashi Yu puede conectarse al nuevo mundo en cualquier momento. Pero para ser honesto, después de activar la función de viaje del punto de anclaje, Takashi Yu ya no quiere realizar viajes aleatorios. Después de todo, la incertidumbre de los viajes aleatorios es demasiado alta. Aunque hay infinitas posibilidades, es como robar cartas. Puede entrar en el alma de una sola vez o puede morir repentinamente en el acto. Quizás viajar aleatoriamente a través de un mundo nuevo sería de gran ayuda para él, pero también es posible viajar a través de un mundo inútil, o viajar directamente a un mundo con un sistema de energía explosivo, y ser descubierto por el jefe de ese mundo y abofetearlo. El morir. En comparación con este tipo de juego puro de suerte, Takashi Yu, que se considera una persona madura en términos de mentalidad, prefiere un cruce de puntos de anclaje estable. Quizás los ingresos no sean tan grandes como los de un viaje aleatorio en el tiempo al alma, pero la ventaja es que el que elijas definitivamente te será útil en esta etapa. Quizás no gane dinero, pero nunca perderá dinero. El próximo mundo en el que Takashi Yu planea usar el punto de anclaje para cruzar el enlace es Koyapse World. La última bestia Onkai que apareció en el distrito de Chiyoda ha sido estudiada por el refugio durante un tiempo. Hay que decir que, sin considerar la contaminación, la energía Onkai es de hecho una fuente de energía estable, eficiente y universal de alta calidad. Con la existencia de Aqua, el refugio utiliza la energía Onkai sin tener que considerar los problemas de contaminación y erosión. En teoría, uno solo necesita beber un poco de agua bendita todos los días, o simplemente lavarse en la fuente de agua purificada por Aqua. Se soluciona fácilmente tomando un baño. Pero el problema es que la energía Onkai extraída del cadáver de una bestia Onkai a nivel del templo es muy poca y simplemente no puede satisfacer las necesidades de uso. Por lo tanto, el propósito del vínculo de Takahashi Yu con el mundo Onkai es muy simple. Recuperar algunos cristales Onkai de alta pureza y similares. De todos modos, el mundo de Takahashi Yu no es el mundo del árbol de los números imaginarios. Cuando se usa Onkai en Ergi, no hay necesidad de preocuparse de que Onkai con Shousness ponga su mirada aquí. Después de todo, hay innumerables mundos entre los dos mundos, y el árbol de números imaginarios no tiene la capacidad de extender sus ramas tan lejos. Sin la conciencia Onkai causando problemas, la energía Onkai pura sería completamente beneficiosa para la humanidad. Por supuesto, si la situación lo permite, también puedes traer algo de tecnología Onkai del mundo Onkai o reclutar algunos científicos. Si Takahashi A recuerda correctamente, había bastantes científicos poderosos en ese mundo, como Einstein, Tesla, Mevius, la señora Green Lily, etc. Capítulo 119. Franco tirador del consorcio, Naive de Superman. Por supuesto, aunque el mundo Onkai haya sido designado tentativamente como un mundo vinculado, Takahashi Juno utilizó la cantidad de viajes en el tiempo de inmediato, pero estaba dispuesto a esperar. Después de llegar al mundo prohibido, Aleister completaría la mejora de la tecnología para que los usuarios de habilidades despertaran, y luego terminaría de arreglar los asuntos relacionados con los usuarios de habilidades. Cuando llegue el momento, usaré mis manos para conectar el colapso del mundo y alisar la lana del colapso de la conciencia. De lo contrario, si se ejecutan demasiados proyectos al mismo tiempo, el refugio puede sobrecargarse y se producirán errores en todas partes. Esto es algo que Takahashi Yu no puede soportar en absoluto. El mundo real es el campamento base de Takahashi Yu, y el asilo es el núcleo del poder de Takahashi Yu. Incluso si la eficiencia es más lenta, no habrá ningún problema. De todos modos, es sólo cuestión de esperar unas semanas más. La cantidad de veces que puedes viajar una vez al mes puede ser valiosa, pero no demasiado. Además, el viaje al punto de anclaje no es gratuito. El precio de 5000 puntos por viaje es incluso alto para Takahashi Yu. Quizás aparezca una mejor opción en dos días. Pensando en esto, Takahashi Yu cerró la opción de viaje y luego abrió la página de lotería. Aunque no puedes apresurarte a viajar en el tiempo, puedes robar cartas. Durante este tiempo, Ainz o algo Unimatou Sakura derrotaron a dos héroes de clase S en One Punch Man World. Según la recompensa de la misión, Takahashi Yu recibió 2000 puntos. El mes pasado, los dos rituales mataron a muchos bichos raros en el mundo de One Punch Man. Los puntos equivalentes son aproximadamente 7000 puntos. Más los 2000 puntos recompensados por convertirse en un héroe de clase S, el total es 9000 puntos. Los dos sumaron un total de 11000 puntos. Contando los puntos restantes en la mano de Takahashi Yu, el saldo de repente alcanzó unos 30000 puntos. Al ver esto, Takahashi Yu no pudo evitar suspirar, el mundo de One Punch Man es realmente una fuente de ingresos para él. Sin estas tareas a largo plazo en el mundo de One Punch Man, es posible que ni siquiera pueda usar el ancla. Punto para viajar unas cuantas veces. Según el precio de los puntos de sorteo de cartas en el centro comercial, el precio de una carta de rol aleatoria es de 2800 puntos. Si se gastan todos los puntos disponibles, Takahashi Yu puede sacar directamente 10 tiros consecutivos. Pero en ese caso, no habría puntos por cruzar el ancla, por lo que Takahashi resistió la tentación de 10 empates consecutivos y optó por usar 8400 puntos para empatar 3 veces. Haz clic para dibujar y se descontarán los puntos. Cuando la pantalla de dibujo de cartas parpadeó, aparecieron 3 cartas de roles aleatorias frente a Takahashi Yu. Felicitaciones al presentador por obtener la tarjeta de rol Emilia Shiro o Reda. Felicitaciones al anfitrión por obtener la tarjeta de rol Superman Clark. Felicitaciones al anfitrión por obtener la tarjeta de rol Eren Yeager. Reda, Arcter que apareció en la quinta guerra del santo grial de la serie Fate, es el guardián de la humanidad que firmó un contrato con Alaya, y también es la futura aparición de Shiro o Emilia, el protagonista de la serie Fate. Siempre apunta a matar a su yo pasado. Eren Yeager, el protagonista del mundo de Atacón Titán y miembro del Surveikors, siempre ha sido responsable de expulsar a los titanes en la etapa inicial, en el periodo posterior, su estilo cambió y de repente se transformó en un cazador de caballos y destruyó el mundo. Su habilidad es transformarse en un ataque a titán. Estas dos cartas de rol son bastante buenas en términos de fuerza, pero desafortunadamente hoy en día son de poca utilidad para Takahashi Yu. Después de colocar las tarjetas de rol de Reda y Allen en el almacén del sistema, Takahashi Yu miró la última tarjeta de rol. Esta carta de rol es lo más destacado de este sorteo de cartas. Superhombre, Clark Kent. El protagonista de la serie DC Universe Superman juega un papel fundamental en todo el universo DC. Por supuesto, lo más importante para Takahashi Yu es la fuerza de Superman. Hay un dicho que dice muy bien. Superman, Dios en la Tierra. Como líder de los superhéroes del universo DC, Superman posee un poder casi invencible. En la vida anterior de Takahashi Yu, cuando se hablaba de superhéroes, muchos fanáticos de DC incluso dividieron a los superhéroes del universo DC en Superman y sus colgantes, lo cual es suficiente para mostrar el poder de Superman. Super velocidad, superfuerza, supervisión, superaudición, visión de calor, etc. Desde todos los aspectos, Superman es digno del título de Dios en la Tierra. Lo más importante es que este no es el límite de Superman. En muchos mundos del universo DC, Superman tendrá muchas posturas diferentes debido a diversas experiencias. Sin excepción, estas formas son ridículamente fuertes, mucho más allá de lo normal en el universo principal. Superman en posee. En otras palabras, el potencial de Superman es infinito, se puede decir que teóricamente Superman seguirá creciendo y haciéndose más fuerte, y Takahashi Yu también tiene la oportunidad de obtener este poder en este momento. Es realmente una cosecha excelente. Esta vez, robar una carta cuesta 8400 puntos, pero siempre que saques la carta de juego de rol de Superman, y mucho menos 8400 puntos, incluso 84000 puntos valen la pena e incluso puedes obtener ganancias. Al colocar la tarjeta de rol de Superman en el almacén del sistema, Takahashi echó un vistazo a la misión de desempeño de Superman. Es posible mejorar lentamente tu rendimiento simplemente bañándote bajo el sol amarillo. Takahashi Yu miró la hora. Qué pena que ya sea de noche. De esta manera transcurrió el día. Al día siguiente, Takahashi Yu convirtió el disfraz de Superman en un clon temprano en la mañana y lo dejó volar directamente desde la tierra e ir al universo a tomar el sol. Justo cuando Takahashi Yu planeaba preguntar sobre el progreso de Aleister en el mundo prohibido, de repente recibió una notificación de sus subordinados. Oh. ¿Alguien está apuntando a mi consorcio? Después de escuchar el informe de sus subordinados, Takahashi Yu no pudo evitar levantar las cejas. Según la información reportada, su propio consorcio Takahashi fue atacado repentinamente anoche por varios consorcios grandes, causando grandes pérdidas, al mismo tiempo, varios altos ejecutivos del consorcio fueron asesinados y se perdió mucha información comercial importante. Interesante. Después de escuchar el informe de su subordinado, los ojos de Takahashi Yu estaban un poco fríos. Para ser honesto, ya no le importa el consorcio, después de todo, el refugio va por buen camino y no le falta dinero. Pero una cosa es que no le falte dinero y otra cosa es tocar a su gente. Aunque los altos ejecutivos de los consorcios asesinados eran en realidad clones que originalmente eran desobedientes a sí mismos y les lavaron el cerebro y los clonaron, se movieron tan pronto como fueron trasladados. Déjame ver quién es tan atrevido. Dado que Merlin no emitió una alarma anoche, significa que este asesinato fue un asesinato pagado normal y no involucró ningún poder anormal. Además, anoche el consorcio Takahashi fue atacado conjuntamente por varios consorcios, no es difícil adivinar que alguien puede estar cansado de vivir. Inesperadamente, incluso ahora que el refugio ha controlado en secreto más del 70% del consorcio Neon, sucedería este tipo de cosas. Al encender la visión actual, todo pronto apareció ante los ojos de Takahashi Yu. ¿Es así? Parece que las cosas no son tan simples esta vez. Capítulo 120. Información sobre organizaciones y consorcios negros. Como esperaba Takahashi Yu, el asesinato esta vez fue simplemente un asesinato pagado y no involucró ningún poder anormal. Además, Takahashi Yu estaba muy familiarizado con el asesino. ¿Ginebra y Vodka? Sí, la persona que atacó al consorcio Takahashi, esta vez fue el famoso villano de Detective Conan y el asesino de la organización negra, Jimmy Vodka, en la vida anterior de Takahashi Yu. Pero esto no es lo que realmente le importa a Takahashi Yu. Aunque la organización negra en el Detective Conan original es enorme y tiene muchos asesinos, Conan, como protagonista, solo puede tener cuidado de esconderse y no atreverse a enfrentarlo de frente. Pero para Takahashi Yu, con su poder, es solo cuestión de palabras destruir la organización negra. Después de todo, no importa cuán poderosos sean los asesinos de la organización negra, son tan poderosos como esos supersoldados de la unidad de operaciones especiales del asilo. ¿Cuántos cañones incendiarios podrás soportar? Comparado con estos, lo que realmente preocupa a Takahashi Yu es el propósito detrás de la contratación de la organización negra. El propósito de esas personas parece ser más que simplemente información comercial. Tokio, en algún lugar de una sala de conferencias. Varios hombres de mediana edad que tenían más de 50 años y parecían tranquilos y confiados estaban sentados en la mesa de conferencias. Todas estas personas son los jefes y líderes de grandes empresas o consorcios de Neon. Es difícil imaginar qué podría reunir en un solo lugar a estos grandes nombres, que normalmente pisotean y pueden revolucionar toda la escena del Neon. ¿Obtuviste alguna información útil de la operación de anoche? Después de un largo silencio, alguien en la sala de conferencias finalmente no pudo evitar hablar. Esta persona es el presidente de una empresa de energía eléctrica, controla una de las nueve principales empresas de energía eléctrica de Neon y también es la empresa de energía eléctrica más grande de Neon. Desafortunadamente, lo que esos asesinos trajeron fue simplemente información comercial ordinaria. Uno de ellos respondió con voz grave que era el jefe de una empresa de construcción naval y también el contratado del asesino en este asesinato. ¿Podemos pensar solo en otras soluciones? ¿Por qué no dejamos que esos asesinos intenten con otro objetivo? Ya he hecho arreglos aquí. Después de escuchar esta respuesta, todos en la sala de conferencias comenzaron a expresar sus opiniones. Varias personas presentes eran jefes de grandes empresas o timoneles de grupos financieros. Si unen fuerzas lo que pasó anoche puede volver a suceder. ¿Crees que la información del repentino informe de inteligencia es realmente creíble? De repente, preguntó una de las personas presentes. Al escuchar esto, la sala de conferencias instantáneamente quedó en silencio. Hace dos días, simplemente administraban empresas o dirigían consorcios todos los días y, aunque controlaban una riqueza enorme, solo podían ser considerados personas comunes y corrientes con dinero. Sin embargo, varias piezas de inteligencia aparecieron repentinamente alrededor de todos ellos, revelándoles parte de la verdad sobre el mundo. Solo podemos elegir creer ahora, no hay otra manera. Después de un rato, un líder del consorcio recordó el contenido y sacudió la cabeza. Monstruos devoradores de hombres, espíritus resentidos invisibles y, lo más importante, las fuerzas aterradoras que pueden ocultarlos a todos en la oscuridad. Aunque no pudieron verificar esta información, había una cosa que sabían y era el consorcio Takahashi. El consorcio Takahashi solía ser un consorcio superior ordinario, pero hace tres meses, este consorcio reunió repentinamente una gran cantidad de consorcios y empresas a una velocidad extremadamente aterradora, formando un círculo de intereses extremadamente grande. Todo este proceso se realizó sin ninguna novedad, por lo que cuando otros se dieron cuenta, más del 70% de los grandes consorcios y empresas de Neon ya se habían dirigido entre sí, dejando al resto confundido sobre esta situación y su solución. Puede que la gente común no piense mucho en ello, pero después de conocer la existencia de la anomalía, esta información hizo que todos los presentes se sintieran extremadamente asustados al pensar en ello. En tres meses, cientos de grandes consorcios y empresas, muchas de las cuales se unieron de la noche a la mañana, sin proceso ni previo aviso, e incluso los altos ejecutivos de algunas empresas y consorcios claramente no estaban dispuestos a cooperar y tenían una actitud firme, pero su actitud dio un giro de 180 grados en un corto periodo de tiempo. Si todo esto solo les hizo sospechar, hace unos días, la situación en el distrito de Chiyoda se convirtió en la última gota que colmó el vaso. Al parecer, en el informe del gobierno se produjo un terremoto local relativamente grave en el distrito de Chiyoda. También enviaron gente a investigar, pero lamentablemente al final no se encontró nada. Sin embargo, una foto de un enorme monstruo tirado en las ruinas del distrito de Chiyoda les dijo claramente que había algo más que un simple terremoto en el distrito de Chiyoda. Aunque todavía era imposible verificar la autenticidad de la información de inteligencia, el miedo aún los instaba a actuar bajo varias pistas. Entre ellos, el agua en el distrito de Chiyoda obviamente parecía muy profunda y nadie se atrevía a extender la mano, por lo que solo podían comenzar desde otro aspecto accesible. Así estuvo el ataque conjunto de francotiradores de anoche y la operación secreta de contratación de asesinos de organizaciones negras. Tal vez la persona que les entregó la información en secreto simplemente se estaba aprovechando de ellos, o tal vez simplemente fueron engañados. Pero más que esto, tienen más miedo de que sus empresas o consorcios sean absorbidos sin saberlo. No quieren ser gente corriente que no sabe nada, quieren saber más. Ya veo, eso es todo. De repente, sonó una voz que dejó atónitos a todos en la sala de conferencias, porque nadie habló en absoluto entre ellos. OMS. Antes de que pudieran darse la vuelta, una ola de poder mágico se extendió por el segundo siguiente y de repente todos se quedaron en silencio. Vi la figura de Takashi Yu saliendo lentamente de la esquina de la sala de conferencias. De hecho, corrió tan pronto como descubrió la situación aquí, al mismo tiempo usó la ilusión de Merlin para cubrir su figura y se hizo a un lado para escuchar la conversación de estas personas de principio a fin. Sabía que las cosas definitivamente no eran tan simples esta vez. No esperaba que alguien estuviera delatando. Ya sabes, según las regulaciones de Takashi A, habrá personal especializado en el lugar de cada desastre anormal para lidiar con las consecuencias y garantizar que nadie se entere. La gente común no tiene posibilidad de saber nada en esta situación. En otras palabras, si pueden saber esto, la otra parte no debe ser una persona común. Al poder esconderse de la vigilancia de Merlin, y al poder recopilar esta información y revelarla sin que nadie se dé cuenta, parece que los métodos de la otra parte no son simples, al menos en términos de espiar. Dame toda la información que has obtenido. Solo escuche lo que Takashi Yu les dijo a todos los presentes. Bajo el control del poder mágico, las personas presentes no mostraron resistencia y entregaron a Takashi Yu las cosas que aparecieron junto a ellos hace dos días como marionetas. Debido a la importancia de esta información, nunca la abandonan y la llevan consigo estos días. Al mirar las pocas unidades Flashusp comunes que tenía en la mano, con hermosos lazos atados, parecían bastante maliciosas y lindas. Evidentemente, era imposible que las personas que tenían delante los ataran a propósito, solo podía ser el especial mal gusto de las personas que los entregaron. Dejando a un lado las unidades Flashusp en sus manos, Takashi Yu ignoró a las personas en la sala de conferencias y se dio la vuelta para irse. En cuanto a estas personas, pronto vendrán personas del refugio para hacerse cargo. Si se atreven a atacar su poder, sus respectivas empresas y consorcios deberían cambiar de dueño. También está la organización negra, que aunque solo usan dinero para hacer cosas, aún hay que lidiar con ellas. Capítulo 121. Ayayasaka, quien obtuvo un ascenso y un aumento salarial, se ocupa de la organización negra. Ignorando la situación en la sala de conferencias, Takashi Yu abandonó la escena sin llamar la atención de nadie. En cuanto a esto, el personal relacionado con el refugio estará aquí pronto para solucionarlo. Se apoderará de la propiedad de todos los presentes, incluido el edificio bajo sus pies. Dado que se atrevió a atacar a sus subordinados y causó pérdidas, Takashi Yu consideraría estas industrias como una compensación. Además, la organización negra también debe ocuparse de ello. Por supuesto, lo más importante es descubrir al ratoncito espiando en secreto. Por la noche, un Porsche 356 a negro circulaba por una carretera remota y desierta. En el auto, un hombre canoso vestido de negro miraba el paisaje que pasaba por la ventana y revisaba en silencio el equipo que tenía en la mano. Hermano, ya casi llegamos. Del otro lado, en el asiento del conductor, un hombre alto, de aspecto fuerte, con gafas de sol negras y también vestido de negro, le dijo al hombre de cabello gris que estaba a su lado. Después de escuchar las palabras a su lado, los ojos del hombre de cabello gris brillaron de color. Esta misión es muy importante, así que asegúrese de no causar ningún accidente. Solo escuché hablar al hombre de cabello gris con nombre en código YIN. Hace dos días, su organización negra recibió un gran pedido. Los objetivos del asesinato eran varios altos ejecutivos de un gran consorcio con el propósito de robar información. El empleador no especificó qué tipo de información era, solo dijo que toda la información sería recopilada. YIN no tenía intención de preguntar más sobre esto, después de todo, el asesino solo necesitaba dinero para hacer el trabajo. Sin embargo, después de matar a varios objetivos uno por uno anoche y recuperar la información recopilada, el empleador no parecía satisfecho con los resultados, por lo que los contrató nuevamente, apuntando a los funcionarios de alto nivel restantes. Para ser honesto, YIN no quiere recibir órdenes que apunten al mismo objetivo consecutivamente en un corto periodo de tiempo. Después de todo, el oponente definitivamente estará en guardia si lo hace dos veces seguidas, y el nivel de peligro y la dificultad aumentará exponencialmente. Pero ¿quién permite que el empleador dé lo suficiente? Se puede decir que mientras se complete este tiempo, a toda la organización negra no le faltará dinero en los próximos seis meses. Por esta razón, para garantizar que no hubiera accidentes, YIN asumió personalmente la tarea, trayendo consigo a su compañero vodka, y luego de un día de investigación, inició la operación esta noche. Pronto, el Porsche negro se estacionó al costado de la carretera. Este es un lugar que YIN seleccionó cuidadosamente. Hay pocas personas viviendo cerca y hay muchos edificios de gran altura. Es un excelente lugar para reparaciones y francotiradores. Después de la investigación de YIN, uno de sus objetivos pasaba a menudo por una calle cercana por la noche, y estaban aquí para pasar la noche. Hermano, voy a arreglar el equipo. El auto se detuvo, y justo cuando vodka estaba a punto de levantarse para meter las otras armas en el maletero, YIN de repente lo agarró. Espera, algo anda mal. Después de ser empujado con fuerza hacia el asiento del conductor, vodka miró a YIN con una mirada perpleja a su lado, cuya expresión gradualmente se volvió seria. Hay tanto silencio. Hay mucho silencio aquí. Como dije antes, este es un lugar cuidadosamente seleccionado por YIN HYU y pocas personas viven allí. Pero que haya pocos no significa que no los haya. Esta es una zona residencial adyacente a una calle bulliciosa, aunque sea remota, es imposible que no haya nadie viviendo allí. Sin embargo, ahora, mirando por la ventanilla del coche, no se ve ni una sola casa con luz encendida en los edificios residenciales cercanos. Ya sabes, es poco después del anochecer y es el momento en que los trabajadores de oficina que han estado trabajando todo el día están más activos, es imposible que todos estén durmiendo por casualidad. Si este es el caso, solo puede significar que existe una alta probabilidad de que las personas cercanas hayan sido evacuadas con antelación. Con una atmósfera tan tranquila y embrujada, no tienes que pensar en eso, debe haber algo mal. Maldita sea, la operación está cancelada, sal de aquí primero. Ven. Antes de que YIN se diera cuenta del peligro y ordenara a Vodka que condujera, de repente se escuchó un fuerte ruido desde el techo del auto. Como golpeado por una fuerza enorme, todo el techo del auto quedó abollado. Debes saber que este Porsche 356A, como auto favorito de YIN, ha sido tratado con un tratamiento especial a prueba de balas y la carrocería en general es extremadamente fuerte. Es difícil imaginar cuán poderosa era la cosa que cayó sobre el techo del auto, hasta el punto de que casi podría atravesar el techo. Lágrima. Al segundo siguiente, un par de manos con guantes negros penetraron directamente la placa de hierro del techo del auto bajo los ojos horrorizados de las dos personas en el auto, y luego agarraron la placa de hierro y abrieron todo el techo con fuerza. Buenas noches, ustedes dos. Vi a una chica rubia que vestía un uniforme de combate negro ajustado tirada en el hueco bajo el cielo nocturno, mirando a las dos personas en el auto, y luego extendí la mano para agarrarlas por los hombros. La niña levantó fácilmente a un hombre adulto y a un hombre fuerte con una mano. Entonces, adiós. Antes de que Gin y Vodka pudieran reaccionar, un escalofrío los golpeó y rápidamente perdieron el conocimiento. Mirando las dos esculturas de hielo en sus manos, Ayazaka las arrojó nuevamente al auto y luego saltó del techo. Posteriormente, varios miembros del personal de operaciones especiales vestidos con uniformes de combate salieron por un lado. Dejen a dos personas aquí para que se ocupen de la escena. El resto de ustedes me seguirán a la sede de la organización negra para unirse a los demás. Ayazaka indicó a los dos miembros del personal de operaciones especiales que se quedarán y dirigió al personal de operaciones especiales restante. Desde la última vez que comió estofado con el director, Takahashi A, el estatus de Ayazaka y en el refugio ha mejorado y se ha deshecho con éxito de su estatus como miembro temporal que ni siquiera es un miembro formal y solo puede figurar como miembro. Un objeto de observación. Actualmente, ya es líder de escuadrón de una fuerza de operaciones especiales. Y esta noche es su primera misión después de convertirse en líder del escuadrón, por lo que Ayazaka ahí, naturalmente, se lo toma muy en serio. Y más importante. El director concede gran importancia a esta operación para erradicar la organización negra. Él personalmente estará allí esta noche para supervisar, así que todos deben prepararse y proteger la seguridad del director. Claro. Todo el personal de operaciones especiales regresó inmediatamente con seriedad. Pronto, los dos miembros del personal de operaciones especiales que se quedaron atrás sacaron todo el vehículo junto con las personas que estaban dentro, que estaban congeladas en esculturas de hielo. Luego, las personas restantes subieron a un automóvil especial desde el refugio y corrieron a la sede de la organización negra. Media hora después, todos llegaron al lugar. Esta es la sede de la organización negra, y la mayoría de los miembros periféricos están aquí. En cuanto a otros miembros de la organización de alto nivel y estatus, como Jim Vodka, habrá un equipo separado como Ayazaka ahí para tratar con ellos. En ese momento, estos miembros del refugio habían comenzado a reunirse afuera de la sede de la organización negra uno tras otro. Básicamente todos han llegado y el tiempo casi se acaba. Después de llegar a la escena, Ayazaka ahí miró a su alrededor y descubrió que casi todos los equipos que iban a tratar con los funcionarios de alto nivel y miembros importantes individualmente ya estaban allí. En otras palabras, es hora de empezar a lidiar con la sede de la organización negra que tenemos frente a nosotros. Con este pensamiento en mente, Ayazaka ahí caminó hacia el frente y miró la figura al frente del equipo. Director, necesita empezar a actuar. Al escuchar esto, Takashi Yu, que estaba parado al frente, asintió. Ahora que todos están aquí, podemos empezar en cualquier momento. Mientras decía eso, Takashi Yu se volvió para mirar a la señorita Spidersi a su lado, cuya parte superior del cuerpo era un humano y cuya parte inferior era una araña. ¿Está bien contigo? Ningún problema. Después de un momento de silencio, Spidersi asintió lentamente. Capítulo 122. Ayazaka ahí quiere tener una buena relación con Spider-Man. Tan pronto como se dio la orden, los miembros del refugio se pusieron en acción. Vi a Spidersi corriendo a la cabeza, ella era la delantera designada por Takashi Yu en esta operación. Los otros miembros del refugio, bajo el mando de Ayazaka ahí y otros capitanes, comenzaron a acercarse en grupos a la sede de la organización negra frente a ellos. En este momento, con la ubicación de la sede de la organización negra como centro, todas las direcciones han sido bloqueadas por miembros del refugio y los miembros de la organización negra atrapados allí no tienen forma de escapar. Por supuesto, Takashi Yu no sabe cuántos de estos miembros son en realidad miembros de la organización negra y cuántos son agentes encubiertos de otras organizaciones. Después de todo, como todos sabemos, el único alcohol real en la destilería es la ginebra, más el vodka, el compañero de la ginebra. Pero ahora, Takashi Yu, quien envió gente con anticipación, se ha ocupado de la última conciencia de la bodega. Pero Takashi Yu no tenía la intención de prestarles atención. De todos modos, antes del arreglo de aniquilar a la organización negra, ya había pedido a personas del departamento de policía metropolitana que retiraran a algunos agentes encubiertos con antecedentes oficiales. El resto eran sólo algunos miembros de la organización negra y algunas otras personas turbias. Un agente encubierto de la organización. Al amparo de la noche, una araña de pelo blanco y una guadaña se acercó rápidamente al edificio de la sede de la organización negra a una velocidad alarmante. Sin embargo, considerando que si cargaba hacia adelante, podría ser atacado en un instante, Spider-Man decidió desviarse hacia un lado y blandió la hoz en su mano, destrozando la pared en un instante. Por un momento, continuaron sonando disparos de pánico. Era obvio que los miembros de la organización negra estaban contraatacando, pero poco después de que Spider-Man entrara al edificio, se escucharon estallidos de gritos. ¡Qué raro, monstruo! ¡Disparar! ¡Maldita sea, por qué es tan rápido! ¡No, no te acerques a mí! Dentro del edificio, la figura de Spider-Man se movía con flexibilidad por la habitación, aunque no podía usar habilidades, con sus atributos aplastantes, Spider-Man era como un dios blanco de la muerte, cosechando constantemente las vidas de estos miembros de la organización negra. En cuanto a las balas que golpean de vez en cuando, independientemente de si pueden golpear a la araña, incluso si realmente golpean a la araña, no son suficientes para romper la defensa. Aunque el estilo de lucha de Spider-Man tiende a ser flexible, si quieres confiar en las balas para dañar a Spider-Man, cuyos atributos superan con creces los de la reina araña en el libro original, y cuyos atributos actuales son suficientes para competir con el dragón. Monstruo de nivel en el mundo de One Punch Man sin usar ninguna habilidad, solo puedes decir que es un sueño. Todos son más reales que esto. Sin mencionar que es imposible que Spider-C sea derrotado por estos miembros de organizaciones negras que son simplemente gente común. Pronto, después de esta masacre unilateral y la afluencia de miembros de las fuerzas de operaciones especiales a la sede de la organización negra, el resultado de la organización negra quedó básicamente determinado. A Takashi Yu no le sorprendió este resultado. Después de todo, aunque se dice que este lugar es la sede de la organización negra, en realidad es solo una base para el traspaso de miembros de organizaciones periféricas relativamente grandes, y ni siquiera hay una sola persona que ha pasado a la vanguardia. Takashi Yu básicamente envió a los pesos pesados como los líderes de alto rango y los líderes de las organizaciones negras en el trabajo original para tratar con ellos con anticipación. Incluso si todavía quedan algunos miembros en el extranjero o en otros países, habrá un seguimiento personal a tratar. Lo que Takashi Yu está haciendo ahora es solo el trabajo final para acabar con las fuerzas efectivas restantes de la organización negra. En tales circunstancias, sería indignante si Takashi Yu movilizar a estos miembros de la Fuerza de Operaciones Especiales del Refugio pero aún así no pudiera derribar una base de organización negra con solo miembros periféricos. 15 minutos después, básicamente todos los miembros de la organización negra en toda la base habían sido eliminados por el personal de Operaciones Especiales en el refugio, y se ingresó al paso final. Vi a Ayazakai salir de la base, seguida por la araña silenciosa. Al mirar a la chica de cabello blanco mitad humana, mitad araña junto a ella sin un rastro de sangre, la expresión tranquila de Ayazakai aún ocultaba una pizca de conmoción. Después de todo, él todavía era una araña cuando nos conocimos hace unos días, y unos días después, de repente se convirtió en, bueno, media niña, y era tan hermosa, aunque Takahasia ya lo había anunciado en el refugio, Ayazakai todavía lo encontraba increíble. Debes saber que la apariencia de Spider-Sea es completamente heredada del dios maligno de en cierto sentido, puede considerarse como la apariencia de un dios, pero en comparación con la gente común, se siente completamente diferente. Esta es una belleza que trasciende a los mortales y, combinada con el temperamento de Spider, es aún más sorprendente. Frente a un colega así, Ayazakai deliberadamente quería tener una buena relación con él, pero estaba un poco preocupado por cómo hablar. Ayazakai no sabía nada sobre las arañas. Después de todo, antes de la evolución, no se podía esperar que las personas se comunicaran con las arañas, pero después de la evolución, las arañas nunca se comunicaron activamente con las personas. Lo único que Ayazakai cree que puede usarse como referencia, es probablemente que a la otra persona parecía gustarle comer cuando era una araña. ¿Uhm, señorita Vicee? ¿Está interesada en cenar juntas después de que termine esta misión? Dado que Takahashi Yu había registrado previamente el nombre de Spider-Sea al registrar Spider-Sea, Ayazakai le preguntó directamente a Spider-Sea. Punto punto punto. Desafortunadamente, aunque Spider-Man giró la cabeza, solo hubo un momento de silencio en respuesta a Ayazakai. No importa si no te gusta. Habrá oportunidades en el futuro. Sintiéndose un poco asustada por la mirada de Spider-Sea, Ayazakai rápidamente cambió sus palabras. Al mirar los ojos de Spider-Man que miraban hacia otro lado nuevamente, Ayazakai se secó el sudor frío inexistente y suspiró profundamente para sus adentros. Ayazakai finalmente entendió por qué nunca había visto a Spider-Man hablando con nadie más que con Takahashi Yu en el refugio. La presión por sí sola, junto con la actitud fría, hacía extremadamente difícil ponerse en contacto con él. Como todo el mundo sabe, el corazón de Spider-Sea tampoco está en paz en este momento. ¿Por qué de repente me habló y me invitó a comer juntos? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo responder? ¿Vas a aceptar directamente? ¿Se considerará de mala educación? ¿O te negarás directamente? No, 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 esto definitivamente ofenderá a la gente, ¿verdad? ¿Qué tal si finges que no lo escuchaste? De esta manera, todo tipo de palabras se gestaban repetidamente en mi corazón, pero al final no se pronunció ni una sola palabra. Spider-Sea dio rienda suelta su espíritu de avestruz de decir que no pasó nada mientras yo fingiera no escuchar y eligiera salir del paso. Director, todos los miembros de la organización negra han sido eliminados y se espera que el trabajo final esté terminado en cinco minutos. Finalmente, al llegar frente a Takahashi Yu, escuché el informe de Ayazakai. Sí, bien hecho. Al escuchar esto, Takahashi Yu asintió. Esta operación para aniquilar a la organización negra no es infructuosa, por ejemplo, la droga especial Apsh 4869 que provocó el nacimiento de Conan en la obra original aún es desconocida para la organización negra. Por supuesto, este tipo de fármaco que puede rejuvenecer indirectamente a las personas es de poca utilidad para el actual Takahashi. La cirugía de rejuvenecimiento del Dr. Kinos es mucho más eficaz que este fármaco. Todo lo que puedo decir es que es mejor que nada. Hablando de eso, en la obra original, Kudo Shinichi conoció la ginebra y el vodka, y fue alimentado con drogas por casualidad, lo que desencadenó una serie de tramas posteriores. Ahora que me he hecho cargo de la organización negra, ¿en qué etapa se encuentra el complot de Conan? Takahashi Yu pensó en su corazón. Si la trama de Conan aún no ha comenzado y él interfiere de esta manera, es posible que toda la serie de Conan no termine donde está. Y si la trama de Conan ya ha comenzado, Kudo Shinichi ahora se aferrará al regazo del asilo y ganará, Capítulo 123. Reino demonio de otro mundo. Olvídalo, no hay necesidad de pensar en estas cosas inútiles. Sacudiendo la cabeza, Takahashi Yu calmó los pensamientos en su mente. Hasta ahora, todavía no hay algunas tramas que he manipulado. ¿Qué significa ser un simple Conan? Ordenelo y regrese al refugio una vez que se complete el trabajo final. Solo escuche lo que dijo Takahashi Yu. Aprender. Ayazaka haya sintió seriamente cuando escuchó esto. Al ver que la araña a su lado no tenía intención de hablar, Ayazaka ahí solo pudo seguir esta orden. Después de permanecer en el refugio durante tanto tiempo, Ayazaka ahí parece haber comprendido gradualmente que es casi imposible volver a la vida pacífica como antes con su condición de ser inhumano, por lo que su atención se ha desplazado gradualmente hacia el refugio. Takahashi ha anotó esto. Después de todo, el tiempo que Ayazaka ahí pasa con Shinomiya Kaguya todas las noches se ha reducido. Es una pena que Shinomiya Kaguya todavía no sepa nada sobre esto. Ahora que toda la familia Shinomiya está bajo el control de Takahashi Aya, no podría ser más fácil ocultar algo. Así, en poco tiempo, bajo la premisa de alta eficiencia y alta capacidad de ejecución, los miembros de operaciones especiales del refugio rápidamente completaron los toques finales, comenzaron a evacuar uno por uno y regresaron al refugio. Solo quedó una base en ruina si no se volvió a ver a ningún miembro de la organización negra. Takahashi Yu nunca deja lugar a quienes se atreven a provocarlo. Y mucho después de que todos se fueran. Finalmente, se abrió una grieta larga y estrecha en el lugar donde estaban anteriormente Takahashi Yu y otros. Aunque estuvo dentro de nuestras expectativas, es aún más inútil de lo esperado. Acompañada de una voz perezosa e impotente, una chica rubia de temperamento noble que vestía una túnica púrpura se apoyó en la extraña grieta y suspiró mientras miraba el paisaje fuera de la grieta. Mirando las ruinas de la base que parecían haber sido devastadas por la violencia, la chica rubia abrió el abanico plegable que tenía en la mano y entrecerró los ojos ligeramente. Pero no importa, nuestro objetivo se ha logrado. Efectivamente, como esperábamos, además de los rencores y los fantasmas en la superficie, también hay otras fuerzas escondidas en la oscuridad. A continuación, solo tenemos que probar lentamente la fuerza del oponente y luego podremos encontrar con valentía un camino de regreso a este mundo. Mientras hablaba, la grieta frente a los ojos de la chica rubia se cerró lentamente. Aunque en su percepción esta área estaba desierta, su personalidad cautelosa aún le impedía quedarse aquí por más tiempo. Esta área siempre le dio una sensación de peligro. Sin embargo, justo cuando la grieta estaba a punto de cerrarse, un presagio peligroso vino repentinamente desde lo más profundo de mi corazón. Vi una luz dorada volar repentinamente desde la distancia, y al segundo siguiente, una espada dorada fue clavada en la grieta que estaba a punto de cerrarse. Te tengo. Un par de brazos agarraron silenciosamente la empuñadura de la espada y luego dieron un fuerte golpe. Con un sonido chisporroteante, la grieta frente a él se rompió como un trozo de trapo. Al mirar la escena frente a él, la figura que sostenía la espada dorada no dudó y voló directamente. Dentro de la grieta hay un espacio extraño. Si se ve desde afuera, la escena dentro de la grieta es simplemente inquietante, pero después de entrar en la grieta, la escena aquí es suficiente para describirse como aterradora. En el espacio oscuro, hay ojos extraños por todas partes. Las pupilas densas alrededor y debajo de los pies son suficientes para asustar incluso a los pacientes sin tripofobia hasta el punto de debilitar sus piernas y pies, o incluso volverlos locos. Sin embargo, incluso en un espacio así, Takashi Yu todavía parecía normal. Aunque el entorno que lo rodeaba lo hacía sentir un poco incómodo, tenía suficiente confianza para enfrentar tal escena. Efectivamente, fue tal como esperaba. Expuso deliberadamente las acciones de esta noche y su paradero. No importa cuán cauteloso sea, inevitablemente irá a la escena para comprobarlo después. Sosteniendo la espada a Man Kongyun condensada por el poder de la fruta brillante en su mano, Takashi Yu caminó lentamente hacia la única figura en este espacio. Ahora, finalmente te encontré, el ratoncito escondido en la oscuridad causando problemas. Mirando a la persona desagradable frente a ella, Takashi Yu, la chica rubia dio un paso atrás con calma. Ah, aunque puede ser un poco inapropiado, si decimos ahora que no tengo malas intenciones, ¿le creerás a este hermanito? ¿Qué opinas de esta pregunta? Preguntó Takashi Yu retóricamente. Además, no hagas que parezca que eres muy joven. Aunque no puedes distinguirlo por tu apariencia, debes ser bastante joven, ¿verdad? ¿Un demonio del reino de otro mundo? Al escuchar esto, la chica rubia frente a ella se cubrió la cara con el abanico plegable en la mano, mirando a Takashi Yu. Es realmente desagradable. No es una señal de cortesía difamar la edad de una niña sin autorización, pero ella en realidad conoce nuestra raza. Podría ser que haya visto mi propia raza antes. ¿Esto, qué te parece? Burlándose de la chica rubia frente a él, Takashi Yu se transformó en un destello de luz y corrió hacia ella al instante. El reino del antes y el después. El poder invisible se extendió y, en un instante, Takashi Yu descubrió que estaba retrocediendo en lugar de avanzar, alejándose cada vez más de la posición del oponente. ¿Se invirtió la dirección? No, el concepto de dirección en todo el espacio es completamente confuso. No importa en qué dirección te muevas, al final sólo regresarás a tu posición original. Antes de comenzar, déjame presentarme primero. Nuestro nombre es Yakumo Murasaki. Como dijiste, eres un demonio del reino de otro mundo. Entonces, ¿nos sugieres decirnos tu nombre, el hombre fuerte de este mundo? La voz perezosa y encantadora volvió a sonar. La chica rubia no, hay que decir que fue Yakumo Murasaki quien miró a Takashi a quien estaba atrapado en el mismo lugar frente a ella y preguntó en un tono pausado. De hecho es una belleza, pero es una lástima que haya una gran cantidad de ojos punteados en los huecos, cada uno de ellos mirando a Takashi a, una escena así sólo puede asustar a la gente. Takashi Yu, un estudiante normal de secundaria. Sólo escuche lo que dijo Takashi Yu. No pareces tener pánico por la situación que tienes delante. ¿Crees que no te haremos nada? Mirando a Takashi a, que todavía parecía normal a pesar de que estaba afectado por el poder de su propio reino, Yakumo Purple no pudo evitar preguntar con curiosidad. En cuanto a la presentación de Takashi Yu, ella no creyó ni una palabra excepto su nombre. Aparte de cualquier otra cosa, ella todavía entiende el concepto de estudiantes de secundaria, con la fuerza que la otra parte está mostrando ahora, en su mundo, incluso supera muchas personas poderosas al nivel de grandes monstruos. ¿Es tal ser un estudiante de secundaria? Es curioso, ¿crees que es una paleta que vive en las montañas y los bosques todo el año y no sabe nada? No es que crea que no harás nada, sólo creo que no puedes lastimarme. Sintiendo las direcciones caóticas a su alrededor, Takashi Yu levantó lentamente la espada Tian Kong Yun en su mano. Aunque el poder del reino es fuerte, no es una habilidad sin solución. Al menos para mí, ese es el caso. Mientras hablaba, los ojos de Takashi Yu se volvieron azul arco iris. Capítulo 124. La ilusión de Merlin, el demonio del reino capturado. La espada de Tian Kong Yun pasó frente a él y su confuso sentido de orientación se restableció instantáneamente. Ah, con el poder de nuestro reino, ¿cómo es que? Al mirar la escena frente a ella, Yakumo si no pudo evitar abrir mucho los ojos. Obviamente no tenía la capacidad de retirarse, pero cuando Takashi Yu simplemente agitó el arma, el poder de su reino desapareció repentinamente. Esto no es científico. Sin tiempo para pensar, después de romper el poder del reino que lo rodeaba, Takashi A atacó a Yakumo Murasaki nuevamente. Ante esta situación, Yakumo Purple volvió a agitar el abanico plegable que tenía en la mano. El reino de lo rápido y lo lento. Una fuerza similar envolvió los alrededores nuevamente y el impulso de avance de Takashi Yu se detuvo. Se está desacelerando. No, no se trata sólo de una desaceleración, sino que incluso el flujo del tiempo está distorsionado. Desde la perspectiva de Takashi Aya, la velocidad de Yakumo Murasaki era varias veces más rápida que antes. Mirándose a sí misma, no sólo sus movimientos, sino también su pensamiento, velocidad de reacción nerviosa, etc., eran casi diez veces más lentos de lo normal. Obviamente están en el mismo espacio, pero parecen estar en diferentes latitudes. Incluso el concepto de tiempo puede distorsionarse. El poder del reino es realmente una habilidad aterradora. Es una pena que todavía me resulte inútil. El ojo demoníaco de la muerte se abrió y, mirando la línea muerta y el punto muerto que aparecieron frente a él, Takashi Yu volvió a agitar la espada Tian Kongyun en su mano. Este método por sí solo no puede atraparme. El poder del reino que envolvía los alrededores murió, y Takashi Aya, cuyo cuerpo de repente se volvió más liviano, llegó instantáneamente a Yakumo Murasaki. Sin embargo, antes de que la espada Tian Kongyun en su mano pudiera caer, todo a su alrededor se detuvo de repente. El reino del movimiento y la quietud. Con solo escuchar a Yakumo Murasaki hablar lentamente, el espacio circundante pareció perder su color en un instante y se volvió blanco y negro. Incluso la figura de Takashi Yu estaba congelada en su lugar. Mirando la espada nube Amazon que estaba a solo un pelo de él, Yakumo Shishi se retiró a cierta distancia sin dejar rastro. Al poder descifrar mi habilidad dos veces seguidas, admito que eres bastante capaz. Pero considerando que agitas tu arma en el aire cada vez antes de descifrar mi habilidad, debe haber algunas condiciones desconocidas. En ese caso, no hay nada que puedas hacer mientras todo esté en calma. Moviliza lentamente el poder demoníaco en el cuerpo y condénsalo en un montón de cañones mágicos frente a él. Más tarde, Yakumo Purple tomó la iniciativa de desactivar su habilidad. Aunque el estado de movimiento y quietud puede detener todo lo que lo rodea, se requiere una gran cantidad de poder monstruoso para mantenerlo por cada segundo. Incluso el gran monstruo Murasaki Yakumo no puede soportar este tipo de consumo. Además, debido a que todo está en silencio, incluso el propio poder demoníaco se verá afectado después de abandonar el cuerpo y no puede tener ningún impacto real en el objeto estacionario, a menos que sea un ataque cercano cara a cara. Sin embargo, a juzgar por los motivos anteriores del oponente, era obvio que constantemente buscaba oportunidades para acercarse a él, por lo que Yakumo Purple descartó la opción del combate cuerpo a cuerpo en la primera oportunidad. Incluso si causó un daño fatal al oponente en un estado estático, Yakumo Murasaki no podía garantizar que no sería destrozado por el contraataque mortal del oponente en el momento en que su habilidad desapareciera. Por eso, eligió la opción más segura. Auge. En el momento en que se levantó el silencio, el cañón mágico Púrpura rugió y envolvió la figura de Takashi Yu, y la violenta explosión envolvió toda la brecha. Ah, ¿no escapaste? Al mirar a Takashi A, que estaba envuelto en el fuego del cañón mágico, Yakumo Purple se sorprendió un poco y se cubrió la cara con un abanico plegable. Originalmente pensó que con la velocidad mostrada por el oponente antes, debería poder esquivarlo fácilmente. Por esta razón, preparó especialmente un movimiento de respaldo. No esperaba ser golpeada por el cañón mágico, así que fácilmente. Algo raro. No hay polvo en el espacio, por lo que, naturalmente, no habrá una escena llena de humo después de la explosión. Por lo tanto, después de la explosión, Yakumo Purple vio la escena frente a ella inmediatamente. No había nadie en el espacio vacío en ese momento. ¿Fue reducido a cenizas? Imposible. Yakumo Purple conocía muy bien el poder del cañón mágico. A juzgar por la fuerza mostrada por el oponente, solo podía herir al oponente como máximo. La posibilidad de matar directamente al oponente era demasiado baja. ¡Uuuh! Un toque frío salió de su cuello, Yakumo Purple se puso rígido y lentamente bajó la cabeza. Vi un sable de luz dorado, que había sido colocado en mi cuello en algún momento, y detrás de mí, Takashi Yu estaba ileso. Mirando nuevamente el lugar alcanzado por el cañón mágico, solo había unos pocos pétalos cayendo. ¿Es esto, una ilusión? ¿Cuándo caímos en ella? Sintiendo la amenaza fatal de que podría cortarle la cabeza en cualquier momento, Yakumo Purple no se atrevió a actuar precipitadamente y solo pudo preguntar confundido. Desde la segunda vez que rompí el poder de tu reino hasta el momento en que corrí frente a ti, todo lo demás fue falso. Solo escuché la explicación de Takashi Yu. Desde que sincronizó la carta de rol de Castero Merlin, Takashi Yu no solo obtuvo la visión actual, sino que también obtuvo el propósito mágico de Merlin y varios talentos. En cuanto a lo que mejor hace Merlin, la media pesadilla, no es magia, sino ilusión. Eso no está bien. Después de todo, en el mundo de Xingyue, la ilusión también es un tipo de magia. Además del título de Gran Sabio, el propio Merlin también es conocido como el mago de las flores, lo que se refiere al propósito de Merlin en la ilusión. Desde la perspectiva de Yakumo Purple, la serie de operaciones que realizó fueron todas ilusiones. La situación real fue que después de romper el reino de lo rápido y lo lento, Takashi A caminó lentamente detrás de Yakumo Purple y luego puso la espada en el cuello del oponente. Qué broma, ya que sabía lo extraño que era el poder del reino. ¿Cómo no podría estar preparado para la habilidad de Yakumo Murasaki? No tenía la costumbre de poner su vida en manos de otros. Parece que hemos perdido. Nos rendimos. ¿Puedes dejar de matarnos? Levantando las manos, enfrentando la situación actual, Yakumo Purple decidió con decisión admitir la derrota. Es bastante sencillo rendirse, pero no se pueden ignorar los problemas que me causaste con tus acciones anteriores. Aunque no había intención de matar a Yakumo Purple, después de todo, el asilo actualmente carece de poder de combate de alto nivel. A menos que Takashi A recuerde los clones de varios mundos, básicamente no habrá nadie excepto Misaka Mikoto y Spiderko que pueda tomar medidas. Si se le permite a Yakumo Murasaki unirse al refugio, entonces las deficiencias del refugio en las capacidades de combate de alto nivel se podrán compensar en gran medida. Con la estrategia de Yakumo Murasaki combinada con el extraño poder del reino, a excepción de Takashi A, se estima que nadie en todo el mundo real es el oponente de Yakumo Purple. Takashi Yu tiene la confianza suficiente para controlar a Yakumo Murasaki, pero obviamente no está preparado para dejarla ir tan fácilmente. Solo somos una chica débil. Debido a que de repente llegamos a un mundo extraño y nos sentimos incómodos, accidentalmente te causamos problemas. Si te hacemos infeliz, podemos compensarlo. Mientras no nos mates, podemos hacer lo que quieras. Capítulo 125. Bomba de corazón, Yakumo Purple se prepara para venderse. Jeje. Al escuchar la voz fingida en su oído, Takashi Yu simplemente se rió fríamente. Para contar un chiste, en otro mundo, Murasaki Yakumo, que es un poderoso monstruo del reino de una raza y también conocido como el monstruo sabio, es una chica débil. Esta broma no tiene por qué ser divertida en absoluto, pero ¿qué pasa con la llamada compensación que hay detrás? ¿Quién lo crea es estúpido? Bip. Para un monstruo como Yakumo Murasaki, si esperas que sea honesta, también podrías esperar que una cerda trepe a un árbol. Al menos en el mundo de Yakumo Murasaki, debería haber bastantes demonios cerdo que puedan trepar a los árboles. Mirando hacia atrás en los escenarios del mundo de Touhou Hensokyo donde vive Yakumo Purple, a excepción de algunos escenarios originales, muchos de los escenarios segundo y tercero no tienen importancia a considerar, sin embargo, lo que es seguro es que Yakumo Purple, como el principal criminal de Kamigakura es definitivamente digno de consideración, es uno de los mayores autores intelectuales de la obra original. Como fundador de Hensokyo, a nadie le importa más cada movimiento en Hensokyo que Yakumo Murasaki. Muchos de los cambios en la obra original están más o menos relacionados con Yakumo Murasaki, tanto es así que en el pequeño círculo se ha derivado el dicho no hay culpa que la madre de Murasaki no pueda soportar. El poder del reino, junto con la brecha que ni siquiera la clarividencia de Merlin puede detectar, no es exagerado decir que todo Hensokyo puede estar bajo la vigilancia de Yakumo Murasaki. No hay duda de que Yakumo Murasaki es una persona muy arraigada. Frente a un tipo así, Takahashi Yu no puede sentirse tan aliviado como lo está con Misaka Mikoto y Spider. Misaka Mikoto nace con un fuerte sentido de la justicia, un corazón bondadoso y puntos de vista correctos. Mientras no entre en contacto con el lado oscuro, Takahashi Yu básicamente no tiene que preocuparse de que Misaka Mikoto cause algún problema. Del mismo modo, Spider-Man no es malo por naturaleza. Aunque no le importa matar gente en el trabajo original, sigue siendo bastante bueno con su propia gente. Takahashi Yu expresó su confianza en él. Pero Yakumo Murasaki es diferente. Si quieres controlar a este tipo, no solo necesitas usar la fuerza para someter al oponente, sino que también necesitas ciertos medios para controlarlo. De lo contrario, no es imposible decir que si con el pie delantero, luego darse la vuelta y huir con el pie trasero. O no, a juzgar por la personalidad de Yakumo Murasaki, la posibilidad de que esto suceda no solo no es pequeña sino también muy alta. Por lo tanto, a continuación, Takahashi Yu debe proporcionar una capa de seguro para Yakumo Purple frente a él. Vi aparecer a un sustituto de color rosa pálido detrás de Takahashi Yu, y lentamente puse sus manos sobre Yakumo Murasaki. Sintiendo el toque desconocido, los ojos de Yakumo Purple se entrecerraron, pero no había ninguna figura a la vista. Una habilidad invisible. No hubo tiempo para pensar demasiado y de repente llegó una sensación de palpitaciones del corazón. Desde la perspectiva de Takahashi Yu, la reina asesina suplente usó las características del stand para alcanzar directamente a través del cuerpo de Yakumo Purple y agarrar el corazón de Yakumo Purple. Bajo la influencia de la habilidad de Killer Queen, aunque su apariencia no parece haber cambiado, en este momento Takahashi Ata ha convertido al corazón de Yakumo Murasaki en una bomba. Se puede decir que cada vez que Takahashi Yu tiene una idea, estallará. Esto debería ayudarle a sentirse más a gusto. ¿Qué nos hiciste? Yakumo Murasaki, que todavía no sabía qué pasó con su cuerpo, le preguntó a Takahashi Ata. Al escuchar esto, Takahashi Yu explicó brevemente. He convertido tu corazón en una bomba. Tengo control sobre él y puedo detonarlo en cualquier momento. No pienses en desarmar la bomba. Tu nivel actual de poder no es suficiente para cubrir el poder de Killer Queen. Al mismo tiempo, no esperes usar tu habilidad para reemplazar un corazón. El corazón es un órgano importante para la circulación de la sangre en el cuerpo. Se ha convertido en una bomba. El corazón utiliza el flujo de sangre para esparcir la bomba por todo el cuerpo. Este es el poder de Killer Queen. La Killer Queen original, naturalmente, no puede hacer esto, pero la Killer Queen de Takahashi Yu ha evolucionado una vez y el poder del suplente se verá afectado por el usuario suplente. En teoría, cuanto más fuerte Takahashi Yu, más fuerte Killer Queen. Después de alcanzar un cierto nivel de fuerza, en teoría, incluso si Takahashi Yu hace que Killer Queen se ponga boca abajo y agarre la tierra, no es imposible convertir todo el planeta en una bomba, siempre que la fuerza sea suficiente. Por supuesto, Takahashi Yu no es tan poderoso ahora. ¡Qué buen truco! Parece que esta vez estamos completamente derrotados. Después de sentirlo cuidadosamente, descubrió que su corazón se sentía un poco diferente, pero considerando las palabras de Takahashi A, Yakumo Si no se atrevió a probarlo y solo pudo decirlo con una sonrisa irónica. Sabía que no tenía esperanzas de regresar ahora. Está bien, ahora hablemos de lo que hiciste antes y cuál era tu propósito. Después de usar el poder de Killer Queen para sostener a Yakumo Purple, Takahashi A inmediatamente comenzó a preguntar. Tenía que descubrir qué había hecho Yakumo Purple antes, para poder considerar adecuadamente si debía hacer arreglos para que la gente lidiara con las consecuencias en consecuencia. En realidad, no es nada. Es solo que después de venir repentinamente a este mundo extraño, descubrí que este mundo no es simple y me preocupaba que pudiera haber algunos peligros desconocidos en la oscuridad, así que después de recopilar algo de información, engañé a algunos. Gente que nos ayude a probarlo, eso es todo. En respuesta, Yakumo Si, que sabía que no podría resistirse, habló impotente. Nuestro propósito es encontrar una manera de regresar a nuestro propio mundo sin preocupaciones. No tenemos otro significado. Hablando de esto, Yakumo Murasaki sintió una indescriptible sensación de asfixia. Originalmente, solo planeaba probar si había algo en secreto en este mundo que pudiera representar una amenaza para ella, pero ahora salió la prueba, pero ella misma parecía estar involucrada. En realidad, todo es solo un malentendido. No tenemos malas intenciones. Es solo que los idiotas que fueron engañados por nosotros usaron algunos métodos radicales. De hecho, al final, también somos víctimas, así que hermano, ¿puedes? Intentar comprender nuestras dificultades. Lo siento, no puedo. Al escuchar esto, Takashi Yu sacudió la cabeza con decisión. Tienes que admitir cuando haces algo mal y tienes que mantenerte erguido cuando te golpean. Ya que eliges hacerlo, debes pensar en las posibles consecuencias. En lugar de ser sofista aquí, también podrías pensar en cómo hacerme sentir mejor. Tal vez si estoy feliz por un tiempo, pueda darte un castigo más leve. Castigar. Después de escuchar las palabras de Takashi Yu, el rostro de Yakumo Purple se puso un poco feo. Aunque cuando suplicó clemencia antes, dijo que mientras no la matara, podía hacer cualquier cosa que le pidiera, pero eso en realidad eran solo palabras. Por las palabras de Takashi Yu, había notado que la otra parte no parecía estar planeando matarla, pero si la otra parte hacía tal pedido, parecía incapaz de resistirse dada su situación actual. Me gustaría preguntar, ¿qué castigo quieres darnos? Preguntó Yakumo Purple con cautela. Es muy simple. Dado que lo que has hecho me ha causado pérdidas reales, entonces, naturalmente, tendrás que compensar esta pérdida. Vi a Takashi Yu dándole una palmadita en el hombro a Yakumo Murasaki y, al mismo tiempo, le puso la espada Nube Amazon en el cuello. Está lista para trabajar para mí por el resto de su vida, señora Murasaki Yakumo. Capítulo 126. El verdadero hombre fuerte se atreve a enfrentarse al yo femenino. El mundo real, dentro del asilo. Permítanme presentarles, este es el nuevo miembro del asilo, Yakumo Murasaki. Señalando a la chica rubia a su lado, Takashi ha presentado a Ayazaka ahí frente a él. Como soy nuevo aquí, aún no he realizado los trámites, así que Ayazaka, por favor ve a hablar con Murasaki y familiarízate con el ambiente en el refugio. Sí, como Mikoto, también es una persona especial. Al mirar a la mujer rubia vestida con una túnica púrpura que seguía a Takashi Yu, Ayazaka ahí no pudo evitar quedarse un poco atónita. Parecía que si recordaba correctamente, había pasado menos de una hora desde que terminó esta noche la operación para aniquilar a la organización negra. El director recién se fue en medio del viaje, pero trajo de regreso a una persona de tan alta calidad. ¿No es esta velocidad demasiado rápida? Como se esperaba del director, fácilmente podía hacer cosas que la gente común y corriente como ellos no podía hacer. Sin embargo, a pesar de sus quejas internas, Ayazaka ahí aceptó el trabajo asignado por el director Takashi A. No se preocupe, déjemelo a mí, señor director. Al escuchar la promesa de Ayazaka ahí, Takashi A asintió y luego vio a Ayazaka ahí y Yakumo Murasaki y Ose. A Takashi A no le preocupa que Yakumo Purple aproveche la oportunidad para causar problemas, después de todo, con toda la vida del oponente ahora en sus manos, no debería atreverse a pensar en nada más en el corto plazo. En cuanto al futuro, dada la falta de voluntad de Murasaki y Yakumo para ser inferior a los demás, es casi seguro que tendrá que hacer algunos pequeños movimientos. Pero a Takashi Yu no le importaba nada de esto. Después de todo, ahora solo necesita que Yakumo Murasaki sea honesto. En cuanto al futuro, a medida que Takashi Yu crezca, esta posibilidad será cada vez más pequeña. Después de todo, al menos, Superman todavía está tomando el sol fuera de la tierra. Cuando la carta de juego de rol de Superman alcance el 100%, el cuerpo de Takashi Yu se sincronizará con la habilidad de la carta de juego de rol de Superman, y es posible que no pueda hacerlo. Despegue en su lugar. Ya sabes, la tarjeta de disfraz de Superman en la mano de Takashi Yu no es un Superman débil, sino un Superman plateado genuino. El Superman en su periodo más fuerte es también el Superman con mayor potencial. Respirar puede apagar el sol, un estornudo destruye el sistema solar, ignorar el tiempo puede matar a la abuela, la kriptonita se puede comer como alimento. Estos son todos los escenarios de Silver Superman y, lo más importante, Superman en la edad de plata puede seguir adquiriendo nuevas habilidades según lo desee. Se puede decir que su propia fuerza no es débil y su habilidad es bastante idealista, no es de extrañar que a Silver Superman se le llame el Superman más fuerte. Con la tasa de crecimiento de Takashi Aya, Yakumo Purple no puede pararse frente a él ahora, y no habrá posibilidad de hacerlo en el futuro, solo podrá ser inmovilizada obedientemente por él por el resto de su vida. Está bien, entonces vayamos a ver el progreso por parte de Aleister. Miré la hora y vi que ya era de noche. Después de tratar con la organización negra, el refugio aún debería estar contando la cosecha y asignando el crédito. Es demasiado pronto para descansar en este momento, así que ve al mundo prohibido y echa un vistazo antes de descansar. Pensando en esto, Takashi Yu inmediatamente seleccionó una tarjeta de rol del almacén del sistema e hizo clic en la página de viaje para aparecer como un clon en el mundo prohibido. El mundo de un cierto índice mágico, Ciudad Academia. Un hombre vestido principalmente de rojo y con el pelo corto y blanco apareció en un rincón. Su nombre es Miyashiro Oreda. Fue el clon de la carta del disfraz rojo a que Takashi Aya dibujó junto con la carta del disfraz de Superman en el último sorteo de cartas. Proviene de la quinta guerra del Santo Grial en la serie Fate. El cuerpo principal es Chiro Benilla, quien fue seleccionado por Alaya para convertirse en el guardián de la humanidad en una determinada línea mundial. En términos de fuerza, apenas puede ubicarse en el último lugar de los espíritus heroicos de primera clase. Es incomparable con esos sirvientes verdaderamente poderosos, pero aún así es más que suficiente. Incluso si se enfrenta a esos sirvientes poderosos, incluso con gracias a la fuerza de rojo a, puede arreglárselas. Dos movimientos. Es una lástima que esa fuerza sea de poca utilidad para Takashi Yu hoy en día, ya que sólo puede usarse como mensajero cuando sea necesario, como lo es ahora. Y debido a que Takashi Aya llegó a una cooperación con Aleister, para facilitar la comunicación, Takashi Aya no eligió dejar que Red actuara como intermediario como lo hizo Kurosakura, sino que directamente dejó que su conciencia se hiciera cargo del clon de Reda. Aunque hacer esto tendrá algunos efectos, como depender de Takashi Aya para controlar dos cuerpos al mismo tiempo, realizar múltiples tareas y no poder ejercer completamente la fuerza del clon. Cabe señalar que Takashi Aya no está aquí para pelear esta vez. Así que no tienes que preocuparte tanto. Ha llegado el momento, ¿verdad? Vi a Takashi Yu, que se había hecho cargo del clon a rojo, hablando solo. Dado que fue teletransportado directamente a Ciudad Academia, Aleister debe haber notado su llegada. Según las dos experiencias anteriores, alguien debería estar aquí para recogerlo pronto. Efectivamente, a los pocos minutos, Juvia Odanxi, quien era el guía especial de Aleister, apareció frente a Reda. Sin embargo, en comparación con las dos reuniones anteriores, Takashi Aya, quien vio esta escena desde la perspectiva de Reda, siempre sintió que el temperamento de la otra parte era mucho más sombrío y, al mismo tiempo, había un poco en sus ojos. La vida no tiene esperanza. Vamos. Sin intención de decir más, Juvia Odanxi llegó al frente de Rojo A, y después de un pequeño cálculo, activó su habilidad. Al segundo siguiente, Takashi Yu, quien se hizo cargo del clon a rojo, volvió al familiar edificio sin ventanas. Nos volvemos a encontrar, socios. En el recipiente lleno de líquido, Aleister todavía estaba flotando boca abajo, mirando tranquilamente a Reda frente a él, o a Takashi Aya que controlaba el clon de Reda. Has cambiado a una encarnación masculina esta vez. A diferencia de las dos veces anteriores, lo estás controlando directamente con tu conciencia. Parece que prefieres usar un cuerpo masculino que uno femenino. Aleister habló. No preguntes si no deberías preguntar. Al respecto, Takashi Yu no quiso responder, pero advirtió directamente. ¿Qué significa preferir utilizar un cuerpo masculino? Él es originalmente un hombre, por lo que parecería un pervertido si siempre usara una imagen femenina, ¿verdad? Como si sintiera el disgusto en las palabras de Takashi A, Aleister sabiamente decidió terminar el tema. Bueno, ya que ese es el caso, no diré más. Para ser honesto, Aleister no pensó que hubiera nada malo en el comportamiento de Takashi Yu, y no tenía la intención de poner a prueba a Takashi Yu, era como saludar. Después de todo, es normal que hombres fuertes como ellos tengan una existencia similar a la de un clon. Es como si él también tuviera mil millones ochenta y tres millones dos mil ochocientos sesenta y siete posibilidades diferentes, entre las cuales él igual hay presencia femenina. Por lo tanto, a los ojos de Aleister, este compañero de otro mundo simplemente cambió su apariencia y no había nada que valiera la pena explorar. Capítulo ciento veintisiete. Las personas capacitadas cultivan habilidades y Jiebia o Danxie es enviado en un paquete. El propósito de venir aquí esta vez debería ser por las condiciones anteriores, ¿verdad? Solo escuché a Aleister decir a la ligera. Así es. ¿Cómo te va con tu investigación sobre la tecnología para usuarios de habilidades de producción masiva en otros mundos? Preguntó Takashi Yu sin ninguna cortesía. Aleister no reaccionó ante esto y simplemente explicó el progreso con calma. Gracias a la prueba y error de muestras de otro mundo, el progreso actual de la transferencia de tecnología de producción en masa de usuarios de habilidades es relativamente fluido y se completó no hace mucho. Se utiliza tecnología especial para estimular, con el fin de estimular por la fuerza la postura act y luego despertar la realidad personal. Algunas de las muestras actuales han dominado con éxito la habilidad. Pero una cosa a tener en cuenta es que la posibilidad de despertar a la realidad personal no es del 100%. También existen las llamadas diferencias en las calificaciones. A través de la observación, se puede juzgar que cuando la mente es madura, cuanto más joven es la persona, más es mejor despertar a la realidad personal. Las posibilidades son mayores. Hay que decir que Aleister es digno de ser el hombre de la obra original que incluso puede conspirar contra el diablo. En menos de una semana desde que Takashi hizo la solicitud, ha desarrollado habilidades que se pueden aplicar al mundo real. Los que cultivan la tecnología. Solo con esta eficiencia, no en vano Takashi Yu se vinculó deliberadamente con el mundo prohibido para lograr la cooperación con él. Eso es suficiente. Takashi Yu dijo con satisfacción después de colocar la información técnica compilada por Aleister en el almacén del sistema. Parece que Aleister está bastante atento a sus requisitos, de esta manera, después de traer esta información técnica al mundo real, puede comenzar directamente a cultivar usuarios de habilidades. Espera un momento. Además de estas tecnologías, también he preparado un regalo aquí. Mi socio, ¿te gustaría aceptarlo? Al ver que la técnica arroja controlada por Takashi Yu estaba lista para irse, Aleister habló de inmediato. ¿Regalo? Al escuchar esto, Takashi Yu no pudo evitar dejar que Reda se detuviera. Cuando Aleister dijo esto, sintió mucha curiosidad por saber qué regalo le había preparado la otra parte. Vamos. Vi a Aleister mirando hacia un lado sin ninguna emoción, y allí, Hieviao Danxi caminaba frente a ellos dos con la cabeza gacha en ese momento sin decir una palabra. ¿Es esto de lo que estabas hablando, un regalo? Después de mirar cuidadosamente las manos de Hieviao Danxi, descubrió que de hecho no sostenían nada. Takashi Yu, que estaba un poco inseguro del propósito de Aleister, no pudo evitar preguntar con sorpresa. ¿Qué está pasando aquí? Al regalarle una persona viva, ¿quieres aprovechar la oportunidad para colocar un agente encubierto junto a él? Pero la autoridad para viajar por el mundo recae en el propio Takashi Yu. Incluso si es un agente encubierto, Takashi Yu no puede regresar si no quiere hacerlo. Y si este es realmente el propósito, ¿no sería demasiado obvio tal movimiento? ¿No es Aleister una persona tan estúpida? Sí, este es el regalo que preparé para ti. Un usuario de habilidad espacial de nivel 4. Si lo cultivas con cuidado, también es posible convertirte en una persona de nivel 5. Mirando a Hieviao Danxi que estaba a punto de ser despedido por él, Aleister dijo esto sin ninguna preocupación. Este comportamiento no solo tiene como objetivo profundizar la relación de cooperación entre los dos, sino también maximizar el uso de los recursos disponibles. Pase lo que pase, después de presenciar la cooperación entre Aleister y Takashi Yu, Aleister no podía permitir que la otra persona permaneciera en este mundo sin importar nada. Y como hay que desecharlo de todos modos, es mejor dárselo directamente a Takashi A como regalo para reutilizar los residuos. Si ese es el caso, lo aceptaré sin piedad. Mirando a Aleister sumergido en el recipiente frente a él, Takashi A sintió lentamente con una mirada inexplicable en sus ojos. No esperaba que este tipo, Aleister, pareciera frío y frío, pero en realidad era muy inteligente. No solo completó las condiciones explicadas anteriormente en menos de una semana, sino que incluso se tomó el tiempo para encontrar un usuario de habilidad espacial LV4 con potencial LV5 en el trabajo original como regalo para él mismo. Al ser tan cohibido, Takashi Yu se sintió un poco avergonzado de explotarlo. ¿Deberíamos encontrar una manera de darle a Aleister algunos beneficios para compensar este entusiasmo? Pensó Takashi Yu con cierta angustia. En cuanto a los deseos personales de Yuvia o Danxi, ni a Aleister ni a Takashi A les importaron. Como presidente de Ciudad Academia, Aleister toma una decisión sin considerar los sentimientos de Tamaki. Takashi A cree que dado que Aleister puede persuadirlo, significa que ya tomó una decisión. Después de estar mentalmente preparado, no había necesidad de que siga eludiendo. Al final, Takashi Yu, que llevaba la tecnología, tomó su regalo recién recibido con Danxi y se fue con la carga completa. Él no es un demonio, así que le dio a Danxi media hora para prepararse. Y Danxi obviamente sabía que toda Ciudad Academia estaba bajo la supervisión del presidente. Mientras no quisiera morir, no podía hacer nada. Pequeños movimientos. Al mismo tiempo, Takashi Yu también entendió por qué Yuvia o Danxi estaba tan deprimida cuando fue a recoger el clon de Reda. Después de todo, si alguien supiera que estaba a punto de ser regalado, pero aún así no pudiera resistirse, probablemente tendría la apariencia de abandonar la lucha. Pensándolo bien, al menos estar con él debería ser mejor que estar en ascuas alrededor de Aleister todos los días. Al menos, un usuario de habilidad espacial LV4 con potencial LV5, una categoría relacionada con el movimiento espacial, sigue siendo muy popular en el asilo. Mientras tanto, el mundo real. Lo que mencioné antes son básicamente las únicas áreas del refugio y las regulaciones que deben seguirse. Esta es el área de descanso. Normalmente, los miembros del refugio vivirán allí, y la señorita Si, que también es miembro del refugio, naturalmente vivirá allí. Solo escuché la presentación continua de Ayazaka a Yakumo Murasaki a mi lado, y Yakumo Murasaki también estaba escuchando atentamente. Después de todo, ahora que me veo obligado a vivir bajo el techo de otra persona, definitivamente es correcto obtener más información. Cada dormitorio es una habitación separada y las salas de estar para hombres y mujeres están separadas, por lo que no tiene que preocuparse por ningún inconveniente. Por supuesto, si encuentra algo que no comprende en el futuro, la señorita Si puede también ven a pedirme ayuda. Vivo no lejos de aquí. Entonces agradezcamos primero a la señora Ayazaka. Al escuchar esto, Yakumo Purple sonrió y asintió. Quizás fue porque Ayazaka ahí no sabía la verdadera edad de Yakumo Purple, así que cuando vio la apariencia de Yakumo Purple cuando era una niña, inconscientemente la consideró de su misma edad. Teniendo en cuenta que solo había una niña de la misma edad en todo el asilo, Misaka Mikoto, y el excelente talento comunicativo de Yakumo Murasaki, en solo media hora más o menos, la relación entre Ayazaka ahí y Yakumo Murasaki se volvió mucho más estrecha.